Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico Telefónico de todas las noches Noche paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor, buenas noches Ya te paso, te cuento una así rapidito Soy Nico acá de De Lanús Bueno, esto pasó hace más o menos Unos 2005 Por ahí Este Mi hermano estaba con la novia en casa Por salir a bailar Yo me quedé Este Mirando la tele En el living O sea, en casa había estaba la El living El comedor Y la cocina Por último Se paraba con una arcada con puerta vaivén Esa cual Taberna del oeste Y bueno Estaba mirando la tele Y se me iba a poder a buscar un vaso de agua en la cocina Cuando me giro Hacia la cocina Con la cabeza Veo una Una persona Toda de De oscuro Alta Pasando desde Digamos De una pared A la otra Para el baño Digamos Que estaba más atrás Este Pensé que era Alguno de mis padres Pero no Al otro día pregunté Y si había sido Alguno de ellos Que pasó A la noche A buscar agua A la cocina O algo Y me habían dicho que no Que habían dormido Toda la noche Así que bueno Esa es una de De las tantas que me han pasado Héctor Rossi En la Pop 101.5 ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches Paranormales Para todos Bienvenidos Bienvenidas Hoy es miércoles 25 de agosto Del 2021 Y estamos Completamente En vivo Desde ahora Y hasta las 12 De la noche Esto es La noche Paranormal Original Yo soy Héctor Rossi Estás en Pop 101.5 Hoy en Twitter Usamos Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Ya podés reportarte Desde donde nos estás Escuchando en vivo Numeral Pop Paranormal Te leemos en Twitter Numeral Pop Paranormal Hola Héctor Te estoy escuchando Desde donde Quiero saber todo Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Si querés salir al aire En vivo Ya escribís la palabra Vivo Al 11 27 84 10 73 Vivo Y lo enviás por Whatsapp Al 11 27 84 10 73 Es el Whatsapp Paranormal Estamos en vivo En radiopop.fm www.radiopop.fm Descargate gratis La app de Pop Radio A tu teléfono celular Y en tu celu También nos escuchás Ya subimos un video A Instagram De un guardia de seguridad Atacado por entidades Aseguran que el video Es real Entra al Instagram De pop Arroba Pop Radio 101 5 Arroba Pop Radio 101 5 Dale like Al video Comentalo Etiqueta a tus amigos Y amigas Fanáticas Del fenómeno paranormal Repórtate también Repórtate también en ese video Yo subí el mismo video A mi cuenta de Instagram Que es Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Y comenta el video También podés enviar un audio de Whatsapp Con tu historia Al mismo número 11 2784 1073 O podés escribir tu experiencia sobrenatural Paranormal o mística Y yo la leo al aire 11 27 84 1073 Abrimos con todo En Quito Ecuador Está ella En Twitter Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Son historias reales Que llegan desde Ecuador Con María José Roballo En vivo Hola Majo Buen miércoles Hola Héctor Buen miércoles ¿Cómo estás? Bien Bienvenida Te extrañamos el lunes Sí Hubo una complicación Y ya no nos pudimos conectar Pero bueno Aquí estoy presente Como todas las semanas Contento de estar compartiendo Con ustedes esta trasnoche Oíme El otro día no pudiste estar Porque además le contamos a la gente Que hay una diferencia horaria Este De dos horas con Ecuador Lo que a veces genera Que se pise tu trabajo Con el aire de la radio Pero podemos Compensar la salida Del lunes mañana Sí Claro que sí Bueno Te pregunto ¿Subiste algo a las redes A tus redes sociales? Sí Subí a las redes Un video Que es bastante impresionante Bueno Les cuento que yo Sigo una cuenta De una persona Que es contactada Por seres de otros planetas Que es un italiano Y a él Le comunican Cuando va a haber Un avistamiento O sea Cuando van a venir Y la verdad Que él tiene la oportunidad De grabar unas naves Este video Que subí Que lo van a ver Es 100% real Y es impresionante La claridad Con la que se ve Una nave negra Que nos está visitando Muy muy cerquita Y esto pasó recién El 22 De agosto Así que este video Está como siempre En arroba Dama Oscuridad Para que ustedes Lo puedan ver Saquen sus conclusiones Y digan sus opiniones Que son todas Bienvenidas Para los que creen Y para los que no Se meten en tu Instagram Arroba Dama Oscuridad Ven el video Y lo pueden comentar Bien Exactamente Y también Siempre estoy en Arroba Josefa Roballo En el tweet Y ahí saben Que usan Numeral Pop Paranormal Tenés una historia Para narrarnos hoy Que cómo Se titula Y cómo llegó a vos Esta historia En realidad Viene de Es más que una historia Un relato Una leyenda Es una historia real Que tiene que ver También con eso Del fenómeno De los extraterrestres Pero lo interesante De esta historia Es que con los estudios Que se han hecho Actualmente Va de acuerdo Bastante con la realidad Y es una historia Que sucede En la India No sé Si tú habías Escuchado De un puente Que existe Entre la India Y Sri Lanka Creo que se pronuncia así ¿Dónde es? Para que no te escuche Muy bien Es un puente Que une A Sri Lanka Se escribe Sri Lanka Con K Y la India Estos Países Son bastante cercanos Pero están Separados En una parte Por el mar Y Antiguamente Ahí se construyó Un puente Y ahí es donde Sale esta historia Entonces No sé si alguna vez Escuchaste de esta historia Si no igual Ya la voy a relatar Señoras y señores Suban el volumen María José Roballo En vivo Te escuchamos Majo Bien Como les comentaba Cerca de la India Está Sri Lanka Y hace muchos años Hace aproximadamente Diez mil años Cuenta una leyenda Que mantiene La gente en la India Que dicen Que un Dios Tuvo que construir Este puente Para poder salvar A su amada En realidad Es del Dios Visnú Y que es lo extraño Lo extraño Es que Este Dios Visnú Era una Deidad Como alguien Que se encontraba En los cielos Como alguien Inalcanzable Pero dicen Que Encarnó en la tierra Para poder salvar A su amada Y esto ¿Por qué pasó? Porque según la mitología Un demonio Se la robó Hace mucho tiempo Hace diez mil años Se la robó Porque pretendía Casarse con ella Y cuando hizo eso La encerró En esta isla De Sri Lanka Que conocemos ahora Y entonces Él tuvo que Encarnarse Para Poderla salvar Y cuentan Entonces Que Con ayuda De seres Extraordinarios Que los llamaron Los titularon Como monos Hicieron un puente A base de unas piedras Que unieron Todos estos kilómetros Que unían a la isla Con La tierra De la India Todo esto Quedó en un mito En una leyenda Porque se supone Que este Dios Encarnado Fue La rescató Ella también Se tomó Forma humana Y bueno La rescató Y vivieron felices ¿Qué es lo que pasa Ahora? Pasa que Hace algunos años Querían hacer Un ferry Una unión Una especie De carretera Un puente Entre la India Y Sri Lanka Precisamente Para que pase Para que pase La gente En la actualidad Pero gracias A esta A este mito A esta leyenda En la India No permitían Hacer eso Porque decían Que esta tierra Es sagrada Pero de todos modos Los geólogos Intentaron Mirar A través De Mapas Y de satélites Si había La viabilidad De este paso Y lo extraño Es que encontraron El puente Construido Hace diez mil años Es decir Que ahora Hace unos pocos años Se descubrió Que este mito O esta leyenda De la India Es real Porque el puente Hecho de piedras Existe Y tiene Exactamente Esa datación Y es un puente Que va Desde la India Hasta Sri Lanka Y es aquel Que construyeron Estos dioses Ahora si Vemos un poco Más la historia Quienes son Estos dioses Son Como dicen En muchos lugares Los antiguos habitantes Los seres De las estrellas Que se encarnaron En la tierra Y que vinieron Acá Para ayudarnos Con la agricultura Y un montón De cosas Y entre ellas Dejar este puente Que ahora se sabe Que verdaderamente Existió Que fue construido Con unas piedras Muy extrañas Con un material Muy extraño Y que data De hace diez mil años María José Roballo En vivo En la noche paranormal Como siempre La pueden seguir Arroba Josefa Roballo En Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram Y todos los comentarios Con el hashtag Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Mañana volvemos Entonces Majo Mañana volvemos Y nos conectamos Como todas las semanas Héctor Un abrazo Y que disfruten Del programa Un abrazo grande Estamos en vivo Y así empieza Y así empieza este ritual Si querés enviar tu historia 11 27 84 1073 Hola Mona Hola Héctor Hola paranormales ¿Cómo les va ¿Cómo les va? Muy buenas noches Para todos ustedes Los que están escuchando En este momento Hoy les voy a contar Una experiencia paranormal Que vivió un joven en México Que vivió un joven en México Cuando era repartidor Para una empresa De delivery De una de las empresas Conocidas que también hay aquí En Argentina Su relato fue contado En primera persona Lo hizo en TikTok A través de esa red social Y fue tan Tan impresionante Que se hizo viral En el momento Con más de 5 millones de reproducciones En ese mismo instante En momentos Te contamos Esta historia real Quédense con nosotros Historias verdaderas En primera persona Hola buena noche Héctor Soy Ariel De Villanord Galvez A 10 minutos de Rosario Provincia de Santa Fe Así que quería contarte Lo sucedido Que me pasó Hace 5 años atrás Así es Comenta así Resulta que yo Entré a trabajar En una fábrica De logo muy conocida En toda Argentina Que grandísimo Que es uno de los más conocidos No voy a dar nombre Por la duda Bueno resulta que Entré a trabajar Y me tocó Hora y lo fijo noche Bueno Y Trabajamos de 10 A 6 de la mañana Y ahí hay un sector Que va a tener que marcar El dedo dígito Como para entrar Ingresar Y marcar que llegaste Y cuando salí Bueno Como en muchas empresas Bueno resulta que fui Una noche tranquila Como toda la noche Siempre a trabajar En un sector grande Donde estamos En un sector Donde preparamos Los pedidos Para los camiones Bueno Resulta que voy a trabajar La parte de De la caja de helado Y por ahí siento Que algo me Algo me habla al oído Con mi nombre Ariel Ariel Y yo no le prestaba atención Bueno Pasó A la semana Estaba arriba De todos los pales Porque hay pales Pacumapa Los baldes De 10 Grande Y cuando voy subiendo Arriba de todo Veo que alguien Me forcejea Para abajo Y yo bueno Me asustí Me pudo agarrar Y pasé de largo No me pasó nada Bueno Y como siempre A las 3 de la madrugada Nosotros desayunamos Porque esa hora Nosotros tenemos descanso 20 minutos O 30 Bueno Y lo quedamos ahí Y vamos Y al lado Tenía que pasar Donde nosotros marcábamos Bueno Resulta que siempre A las 3 de la madrugada Se marcaba solo Un día Decido decirle al encargado Preguntarle Por qué motivo Y se hacía el desentendido Y él hacía años Que estaba Hace año Año Imagínate que Una persona Disculpa Una persona mayor Y bueno Por eso Como esto Y resulta que Bueno Pasó Un día Me dicen Andá a buscar Tus compañeros Éramos 6 compañeros Empiezo con uno por uno En los sectores Estamos nosotros trabajando Y veo uno Que está lejos Viste Parecía vestido Como nosotros Todo Cosa para el frío Para que no tenga frío Bueno Voy a buscarlo A todos los marcos Y veo uno Que se va solo Y yo lo sigo atrás Y es grandísimo Una manzana Cuando la persona Esa se va al depósito Yo me quedo A 3 metros De lejos Y le digo Vamos Vamos compañeros Que tenemos que ir A comer algo Descanso Y no me escuchaba No me daba Tensión Y bueno Cuando justo le digo Me voy acercando Le digo Dale vamos Vamos Dio media vuelta A 3 Dio el ojo blanco Dio la verdad Te lo juro Por Dios Por Dios No podía creerlo Lo que pasó Y bueno Entonces agarré Me quedé Pálido Y se me decidió Perguntarle al encargado Que me diga la verdad Y él fue Y me lo comentó Que había un muchacho Que trabajó en el sector De nosotros Y siempre marcaba Te tiraban cosas Y era esa alma De ese muchacho Que murió Resulta que el muchacho Había estado en un pale Arreglando Y se cayó Y murió en el acto Y él siempre entraba Detrás de la madrugada Es el motivo Así que espero Que llegue el audio Un saludo Y buen programa En otra ocasión También Cuando Con yo Más chico Yo tendría Unos 12 años 13 Me juntaba Con gente Con amigos más grandes Un grupito de chicos Mayormente Entre 16 17 años Este Uno de los De los papás Alquilaba casas Departamentitos Y había uno Que estaba abandonado Hace tiempo ya Y nos juntábamos ahí O sea Hace a jugar A la botellita Y esas cosas Que hace uno De niño Este Hasta que un día Tuvimos la La gran idea De jugar A jugar a la copa Nunca pasó nada Pero estábamos Alumbrados Para la luz De una vela O sea Nunca se movió La copa Ni nada por el estilo Pero Este En un momento Éramos 6 6 jugadores 6 en el departamento Y Había una Séptima sombra Lo cual Nos miramos todos Y obviamente Nos fuimos a la mierda Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Ya te dije que en la cuenta Ya te dije que en la cuenta de instagram De la pop Arroba pop radio 115 Está el video del guardia Atacado Por los fantasmas También está en mi instagram Arroba Héctor locutor Ok Arroba Héctor locutor Ok Y quien habla por teléfono Estás ahí en vivo Matías Matías Estás ahí Bueno 11 27 84 10 73 Hola Héctor Hola Héctor ¿Cómo andas? Buenas noches Bueno Yo estoy en reparto ahora Estoy en reparto Para una página Enumentaria Sale o no sale Y me estaba acordando Cuando yo era chico Dormía con mis viejos Tenía 12 años O sea era medio grande De repente yo Yo no me llegué a dormir Y veo Del lado derecho de la cama Que venía una sombra caminando Pero no era una sombra Era una persona literal Pero era En forma de persona Pero una sombra Cuando la miro La miro La miro Venía para el lado de la cabecera Que estaba mi viejo Al lado derecho Y le acordeo a mi vieja Le digo Mamá Hay algo ahí Hay alguien ahí Y me dice Dormí que no hay nadie Me dice Ni miró Y cuando yo miró Para atrás De respaldar Había Una sombra Que se estaba acercando a mí Y me tapé la cabeza Fue algo terrible Que no me voy a olvidar nunca Después de la noche Me pasaba cosas Que me agarraba Un escalofrío De la punta De los pies Hasta arriba Y quedaba inmóvil No podía gritar No podía moverme Esto pasó como Cinco Cinco noches seguidas Y en la sexta noche Que más o menos Cuando me agarró Dije Ahora cuando me agarre esto Me dormí con el control remoto De la tele En la mano Cuando yo sentí Que me empezó A agarrar el escalofrío Agarré Prendí la tele Y desapareció todo De eso nunca Me voy a olvidar Y hoy en día Que estudié todo eso Son demonios nocturnos Chao Buenas noches Chao Querido Gracias Pop Paranormal En Twitter Matías ¿Ahora me escuchás? Hola ¿Qué tal? Bienvenido ¿De dónde sos? Soy de San Asur Bueno Queremos escuchar tu historia Tu experiencia Bueno Resulta Desde De chicos Siempre me pasaron cosas Un poco extrañas Al principio Lo había como naturalizado El hecho de De tener ciertas percepciones O ciertas videncias En cuanto a cosas que ocurrían Después de un tiempo Dos o tres días Muertes familiares Y demás Para mí es natural Yo estoy escuchando la radio Hace aproximadamente tres días Y me veo muy reflejado En un montón de cuestiones Entonces mando un mensajito Para poder también compartir Lo que me pasa a mí Que quizás le pasa a otro Claro Contanos Contanos todo Bueno Para sintetizar Hace aproximadamente Unos Unos dos Tres años Un amigo mío Fallece la abuela Él estaba de viaje En Bariloche En Bariloche No pudo acercarse Hasta Hasta el velatorio Entonces Estoy manejando Por eso Escucho Escucho Me dice Si Si lo puedo acompañar Hasta Hasta el cementerio Para poder Brindarle una oración O no despedirse De su abuela Le digo Si loco Todo el día Vamos En un momento Bueno Él se queda En la tumba De su abuela Y yo me desplazo Más o menos Unos 50 metros Hacia mucho calor Abajo una copa Del árbol De un árbol Que había De repente Está Se me acerca Una chica Más o menos De 17 años Muy bonita Una de las cosas Que me llamó la atención Era que tenía Un corazoncito De oro Con un 15 Todo labrado En el contorno En ese momento Le pregunto Que si estaba sola Y me dice Que no Que su mamá Estaba a 4 o 5 tumbas De donde estaba Mi amigo Entonces empezamos A tener un diálogo Muy ameno Un diálogo De la vida Estudiás Trabajás Empezamos a hablar En un momento Me dice De que Que todo es tiempo Que todo en esta vida Es tiempo Me dice Mirá A mí me pasa Puntualmente De que yo trato De comunicarme Con mi mamá Para decirle Mi mamá está muy mal Porque acaba de fallecer Hace unos meses Mi abuelo Entonces No sabés Muchas veces Yo le trato De decir ciertas cosas Y no logra Comprenderme Y yo sé Que vos podés Decírselas Yo sé Que te va a escuchar Bueno A medida que me fue contando Con nombre Apellido De absolutamente Toda la historia Me acerco a esta señora Veo que mi amigo Termina de hacer Su culto Su despedida Me acerco A esta señora Digo Señora Yo recién estuve Con Mariana Con su hija Disculpe el atrevimiento Me dijo De que usted Está muy mal Porque falleció Su Su papá Me dijo Que también Tiene un hermano Que está muy triste Y empecé a nombrar A cada uno de la familia Entonces la señora Se incorpora De donde estaba sentada Me dice ¿Vos la conocés Desde el secundario? Le digo No Recién estuvimos hablando No solo esto Me comentó Todo un pasaje Que yo la verdad Que en este momento No recuerdo Puntualmente Entonces Me dice La señora Ahora sí es mi hija Y falleció Hace Hace dos años Entonces Yo lo primero Que Pensé Digo Pobre señora Quizás Que se yo La perdida Que se yo Efectivamente En ese cementerio En ese momento Estaban en tierra Había Unas Unas paredes Donde están los nichos Nos acercamos Hasta ese lugar Y estaba la foto De De esta chica Que bueno Poder compartirlo A nivel radial Porque viste Que muchas veces Hay cosas Que no se pueden compartir No, claro Y sobre todo Y sobre todo Que este tipo De cosas Matías Lamentablemente Se toman en joda Claro Exactamente Pero Nosotros Venimos Estamos Instalados En este plano Terrenal Y tenemos Una vida Totalmente espiritual Me pasó a mí De saber Cuando moría Mi vieja O dos meses antes No teniendo Ningún problema De salud Me ha salvado De un montón De cosas Pero no está copado Tenerlo ¿Por qué? Porque cuando vos Percibís algo De un ser querido De un amigo Es muy triste Porque el hecho De poder Comunicarlo También Modifica El presente De la persona Y Directamente A su futuro Y no siempre Queremos saber todo Matías Te voy a dejar Porque sé que estás ahí En medio de una vuelta Seguramente O del laburo Pero vamos a volver A charlar Si quieren compartir Conmigo También historias Y contar cosas Matías Músico En Instagram Y nos comunicamos Nos hacemos Amigos Dale Matías Un abrazo Chao Un beso Chao Chao Matías Músico Lo buscan en Instagram Qué fuerte que empezó La noche De miércoles Y recién arrancamos Si querés hablar En vivo conmigo Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Quédense con nosotros Respiramos Y seguimos Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En La Pop 115 Tras noche paranormal Estamos en vivo Y claro Vos nos estás escuchando En Spotify O en Youtube Seguí apoyando Este proyecto Si bien en el aire De Pop 115 También estamos Recordá que En Bebana Radio Estamos los sábados Ahora De lunes a viernes Puntualmente De lunes a jueves En Pop 115 8 de la noche Hora Argentina La previa de historias De 9 a 12 de la noche En vivo La noche paranormal En Pop 115 Puedes escucharnos En Pop Bajate la aplicación De Pop Radio Y escuchanos también Por ahí en vivo Pero los sábados Tras noche paranormal Original En Bebana Radio Y también en Youtube Están escuchando Los programas Obviamente On Demand En Spotify O en Youtube En vivo salimos Por Pop Pero luego lo colgamos Aquí en Youtube Y en Spotify Pero los sábados En vivo A las 10 de la noche Programa estreno Por Bebana Descargate gratis La app de Bebana Radio Búscanos en App Store O Google Play Bebana Radio Contenido original Solo para Bebana Escuchanos también En Youtube En vivo Los sábados A las 10 de la noche Hora de Argentina Pero seguís suscribiéndote Pudimos lograr Llegar al aire De Pop Radio Gracias a que Siguió existiendo La trasnoche En Bebana Por eso es muy importante Que sigas suscribiéndote Yo No quiero matar A Bebana Radio Por eso Voy a trabajar Los sábados También Haciendo La trasnoche Paranormal En vivo De 22 a 1 de la mañana Por Bebana Radio Y también la voy a colgar Aquí en Youtube Y voy a seguir colgando Los episodios En Spotify Por eso es muy importante Que te sigas suscribiendo 100 pesos por mes Puedes suscribirte ahora Entrando a www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir O me mandas un whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Quiero suscribirme a la trasnoche Al 11 2784 1073 Héctor me quiero Suscribir 11 2784 1073 Podes tomar el link De los 5 meses Con super descuento Héctor Dame el link De los 5 meses Al 11 2784 1073 Para que la trasnoche Siga Para siempre En pop Pero también en Bebana Y también aquí en Youtube Y también aquí En Spotify Por eso si estás en Youtube Dale like a este video Suscribite a mi canal Me ayudas mucho Para el algoritmo de Youtube Si comentas algo aquí debajo Para que todo el mundo sepa Que también puede escucharnos Aquí en Youtube Además de estar en Pop 101.5 Además del bonus En Bebana También en Youtube Y también en Spotify Suscribite Y ayudanos A seguir al aire www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Si no me mandas un mensaje En cualquiera de mis redes sociales En Twitter Arroba Héctor Locutor En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok En la caja de comentarios De este material De este video Abajo Tenés los links También para suscribirte Es fácil 100 pesos por mes www.bebanaradio.com O me mandas un Whatsapp Héctor quiero suscribirme Al 11 27 84 10 73 Tras noche paranormal Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rosy Buenas noches Héctor ¿Cómo va? Mi nombre es Darío Y bueno Te quería contar una historia De mi adolescencia Bueno Algo similar A lo que contó el muchacho Del juego de la copa Nada más que esto fue En mi casa Yo vivía en Mataderos Y bueno Después de una juntada Con amigos A la madrugada Procedimos a jugar Al juego de la copa El cual al principio Lo tomábamos a joda Siempre había alguno Que movía la copa Hasta que bueno Nos pusimos serios Y dijimos Chicos vamos a jugar en serio A ver Que es lo que pasa A ver Si realmente Se mueve O O bueno O es mentira Empezamos a jugar Dimos con un espíritu Que era Bastante viejo Si mal no recuerdo Había fallecido En el año 1800 y pico Era una persona joven Empezamos a hacer preguntas No recuerdo Ahora exactamente Qué preguntas El tema es que En un momento Es como que se puso No sé si decirlo Nervioso O lo que fuera El tema es que El movimiento De la copa Cambió Al principio Era un movimiento Suave Y después De esas preguntas Que evidentemente Le habían molestado La copa Empezó a moverse Un poco más Agresivamente Le pedimos señales De que si Verdaderamente Estaba Ahí con nosotros Nos dio alguna señal Se escucharon Ruidos en el techo En un momento En el techo No había nada O sea Estaba la terraza Después En un momento Se escucharon Ruidos en la cocina En la cocina No había nadie Nosotros estábamos En el comedor Y bueno Ya nos empezó A dar un poquito Más de miedito De la situación En un momento Quisimos Dejar de jugar Porque ya la situación Nos incomodaba Bastante Le pedimos Que por favor Se retirara Del juego Y la copa Se movía Muy bruscamente En forma De círculo Y se iba Hacia el lado Del no Así lo hizo Varias veces Se lo pedimos Y siempre Se iba al no Hasta que bueno Tuvimos que interrumpir El juego Lamentablemente Y bueno Esa fue La primera Y la única vez Y la última Que jugué Al juego De la copa Y Me imagino Que mis amigos También Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Victoria ¿Estás en vivo? Hola Sí Hola Buenas noches Buenas noches Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tus historias Bueno Yo Hace mucho Había ido A un amigo A quedarme a dormir Y De repente No sé Nos dormimos Y hubo la película Y de repente Me desperté Así de la nada Y tenía como una persona Así Una chica Jovencita Mirándome Mirándote a los pies De la cama Sí Al lado mío Al lado mío Y yo Me asusté mucho Y Después Me di como vuelta Porque me asusté Y después No estaba más Pero era como Una persona Real Así No era como Que era deforme O algo así Su cara Si la pudieras Si la pudieras Describir ¿Cómo era la mujer Que viste? Era Era una chica Jovencita Era rubia Y Lo que iba a pasar Me sentía como Apenas Entré a la casa Como que sentía Como un escalofrío Así Como que feo Pero nunca imaginé Que me iba a pasar Algo así Él fue loco La primera vez Que veo Algo así Después Otra vez Me pasó Que fui al baño Y escucho Unas voces Como Por favor Algo así Y decía Mis hermanos También vieron cosas Pero eso Sí Dios Gracias por compartir Tus historias Victoria Sí Bueno De nada Me encanta la radio Bueno Gracias Gracias por escucharnos Chau 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 Estamos en vivo Once 27841073 Hola Héctor Buenas noches Soy Juan de Ituzangó Bueno Quería contarte una historia Que esto pasó Cuando más o menos Yo tenía 12 13 años En Catamarca Íbamos con mi abuelo De vacaciones Y bueno La casa de la familia Estaba en medio del campo En el cerro Entonces Bueno Un día Comimos Como es costumbre Se tiene que dormir A siesta En el campo Y bueno Nos acostamos A dormir a siesta En una pieza Estábamos con mi abuelo Y se escucha En el techo Como que Arrastraban a alguien Y se escuchaba Un Yo lo escuché Patente Como que arrastraban A alguien Y mi abuelo Me miró Yo lo miré Nos seguimos Seguimos acostados Y al ratito Se vuelve a escuchar Lo mismo Viste El mismo ruido Bueno Mi abuelo Tomó Un arma Y salió a ver Que andaba alguien Arriba del techo Y no andaba nadie Y así pasó Varios días Y nunca supimos Que era lo que Andaba en el techo Pero bueno En el medio del campo A él mismo A él mismo Le pasaban cosas O a su padre Que Lo llamaban Ponerle A Doscientos metros Escuchaban gritos Que decían Lo llamaban Al padre De mi abuelo Que le decían Don Juan Don Juan Se le van las vacas Y ya salía Corriendo Para el lado Del corral Y No había nadie Viste Y bueno Cosas así Que en el medio del campo Pasan Pasan cosas raras Viste Pero bueno Esa es la historia Que quería contar Héctor Te mando un abrazo Gracias querido Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Este es un adelanto Esta es La historia real De Las profundidades De la muerte En primera persona Soy de Entre Ríos Me llamo Silvio Muchos temen Y con razón El momento de la muerte Durante estos días oscuros Mis allegados Creen que soy un inconsciente O negador de la pandemia Por no tomármela en serio Pero lo que ellos no saben Y puede que mediante esta historia Se enteren Es que la muerte Es algo que vengo esquivando Hace más de 40 años Esto no es nada para mí Todo empezó a finales De los años 70 En aquel entonces Yo tenía un mejor amigo Llamado Víctor Teníamos 8 años Y éramos inseparables Ambos vivíamos En un barrio Cerca del río A pocas cuadras Donde funcionaba Una vieja arenera Nos encantaba Meternos ahí Jugar Hasta que algún sereno Nos rajaba En una ocasión Pudimos escabullirnos Sin que nos vean Hasta la bajada Donde estaba el río Era febrero A la siesta Hacía un calor Tremendo Estábamos ahí Si hubiese sido succionado Por un retrete Se hundió ahí Sin más Yo comencé a gritar Dios mi amigo Se hunde Vengan El sereno Que era un tipo gordo Vino corriendo Se sacó la camisa Saltó al agua Nadó hacia mí Y me sacó De los pelos Momentos más tarde Ya estaban varias canoas Buscando a Víctor Pero fue en vano Lo había chupado Uno de los temibles pozos Del Paraná La prefectura Lo hallaría finalmente Una semana más tarde Flotando varios kilómetros Río abajo Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia Central estreno Solo fue un adelanto ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral pop paranormal Numeral pop paranormal Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto Me dejaste con la gana hermano Bueno, bueno, bueno Quédense con nosotros Numeral pop paranormal En vivo Buenas noches ¿Quién habla? Estás en el teléfono ¿Cómo te va? Buenas noches Hola, ¿cómo estás Héctor? Hola Roberto Hola Roberto De acá de Bulogne Bienvenido Te escuchamos Roberto Sí, mira Yo te quería contar Una historia Que me pasó En el verano Yendo para La Falda Hay un neuropsiquiátrico En Santa María Punilla No sé si lo escuchaste nombrar Sí, lo escuché nombrar Nos pintó la curiosidad con mi novia Y fuimos hasta ahí Y fuimos hasta ahí Es un lugar donde está todo cercado Pero hay un agujero En un alamblado Donde la gente se mete igual A ese lugar Y bueno Vos sabés que en el verano Hacía muchísimo calor Pero entras a ese edificio Y terrible el frío que hace Y no es por la correntada Si no Vas a saber por qué Porque tiene muchas historias Porque dicen que entorturaban gente Ahí lo ocuparon los militares Allá por el 76 Y entramos Y bueno Hay un sótano Que es totalmente oscuro Una escalera Y no nos animamos a bajar Porque ella es muy miedosa Así que estuvimos por ahí Y nos fuimos A la semana siguiente Yo fui con mi hijo Y ahí sí bajamos Y lo recorrimos Todo Y en uno El nene mío me dice ¿Escuchaste el ruido De una puerta? Le digo Es el viento Me dice No, no es el viento Bueno, seguimos caminando Digamos con dos personas más Que estaban ahí Y se volvió a escuchar el ruido Y como que se pegó el portazo Yo justo iba filmando Así que tengo la filmación Y nada De ver No vimos nada Pero Pero sí Se siente el frío Como que algo Turbio hay Y adentro Pero Pero así Presencia No vimos Y cuando fui con mi novia La semana anterior Nos habíamos sacado una foto Así del edificio Y en una de las ventanas Se ve La imagen de una persona Pero no parece ser una persona Normal Como que tiene una pinta de algo Si querés Yo te la puedo mandar Dale Sí A pleno Pásame la foto al Whatsapp ¿Podés? Sí Sí Yo te la mando Así que bueno Esa es mi historia Gracias por estar ahí Te mando un abrazo Otro Hasta luego Gracias Chau Estamos en vivo 11 27 84 1073 ¿Querés salir al aire en vivo? Escribí la palabra vivo Al 11 27 84 1073 Graba tu historia en un audio de Whatsapp 11 27 84 1073 O escribí tu historia y yo la leo 11 27 84 1073 La noche paranormal Contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 1073 El Whatsapp de la noche paranormal Hola chicos, ¿Cómo le va? Buenas noches, mi nombre es Gustavo Yo soy camionero Ando en un camión Y me pasó una historia media rara Hace más o menos un mes y medio Yo hace poquito que lo vengo escuchando Y quería compartir la historia con ustedes Yo hago Mendoza-Buenos Aires Y a veces me da sueño Y me tiro a dormir en La Bulaye Ahí en Santa Fe Hay una estación de servicio Así que bueno, decidí dormir una horita Antes de decidir caminar a Buenos Aires Me estaba atacando mucho el sueño Me estaba quedando dormido El camión se me iba Entonces agarré, me tiré a dormir Y en eso que está en un sueño profundo No sé si a alguno de ustedes les ha pasado Que se quiere despertar un sueño y no puede No se puede mover No se puede abrir los ojos Entonces siento que me abraza alguien de atrás Y no me deja moverme Yo sabía, sentía que alguien me abrazaba Y no podía despertarme No podía mover los brazos No podía mover los brazos No me dejaba moverme Me había agarrado de la cintura y del cuello Me había agarrado una mano en la cintura y la otra del cuello Yo estaba dormiendo de costado Tipo bebé Y en eso que quiero abrir los ojos Trato de abrir los ojos Y lo poco que pude abrir los ojos Vi a la Virgen María En, ¿cómo se llama? En estatua de iglesia, digamos Así como vos la ves en la iglesia Yo la vi así Cuando abrí los ojos Traté de abrir los ojos Ahí se me fue todo Y me desperté, me senté en el camión En la parte de atrás donde está el colchón Y digo, guau, ¿qué pasó? Traté de dormirme de nuevo Digo, no creo que sea real En realidad no era real Pero la Virgen María la vi Como si hubiese visto a mi nene jugando conmigo Fue muy real, me miró Y de ahí nunca más De ahí empecé a rezar Cada vez que salgo de viajes Pero bueno, es una historia Media escalofriante La quería compartir con ustedes Espero que la pasen Porque después me quedo sin señal Este... Yo estoy viendo a Mendoza ahora Así que... Bueno, gracias Muy buena la radio Y los felicito Gracias querido Estamos en vivo Gracias Diana LadyD90 En Twitter Numeral Pop Paranormal Lucía Riganelli También está presente Estoy en Twitter Numeral Pop Paranormal Hola Mamina Se suma también en vivo Miriam Arcerito Ale Azul 07 Numeral Pop Paranormal Hola Rodrigo Martínez Martín Pérez José Luis D'Amico Hola Lolita Numeral Pop Paranormal Mati Westdorp En vivo también Diego Alejandro 77 Se suma por allí Agustín Medina Chris Lux Numeral Pop Paranormal El vikingo Hola vikingo querido Carlita Rebay Numeral Pop Paranormal Está ahí también José Martín Moriones Hola Héctor Hola Mona Y amigos paranormales Desde la ducha Y en Neuquén Capital presente Numeral Pop Paranormal Estamos conectados Hola Héctor Mi nombre es Eduardo En este momento Estoy escuchando la radio Y recorriendo En un móvil En Lanús La experiencia paranormal Que les voy a contar Pasó en una comisaría De Lanús En el año 2013 En ese entonces Yo era sargento Cumplíamos el horario De 23 a 15 Era una noche normal Como cada servicio Salieron los móviles Con el personal Y en la comisaría Solo quedé yo En la guardia Y el oficial de servicio Que era el que tomaba Las denuncias En su oficina Se hace presente Un suboficial Correctamente uniformado Con su bolso Diciendo que había sido Trasladado De otra dependencia Y que ya le habían dado El horario 23 a 15 Le doy aviso Al oficial Nos comunicamos Con el encargado De turno Vía telefónica Y nos dijo Que el efectivo Espera en la dependencia Que en un rato Él venía Hasta ahí Todo transcurría Normal Lo acompaño Al suboficial Al casino De la comisaría El cual quedaba En el fondo Salimos al patio Y le indico Ve por ese pasillo A la izquierda Están los calabozos Y allá está El casino Si quiere ir al baño Calentar agua Para tomar unos mates Ahí tiene todo Me agradeció Se fue Volví a la guardia Al pasar media hora Aproximadamente Vino el encargado Lo llamamos Del fondo Al venir Pregunto Si lo había Visto La imaginaria Sería un efectivo Que cuida a los detenidos Por si necesitaba algo Le dijimos Que no había Ninguna Imaginaria Porque no teníamos Ningún detenido Fue entonces Cuando empezó Todo lo extraño Él nos dijo Que sí Que había un detenido Que incluso Le pidió un cigarro Y él le dijo Que no fumaba Pensamos Que el servicio saliente Había dejado un detenido Y no nos informó nada Fuimos hasta los calabozos Con el oficial de servicio El encargado Y el suboficial Abrimos Donde nos dijo Que estaba Pero no había nadie Él se quedó sorprendido Dijo Yo le vi las manos Sobresalir De los barrotes De la reja Tenía un tatuaje De un sol En su mano Nos miramos Y volvimos A la guardia Medio que no le creímos Como era nuevo Y no lo conocíamos Él salió En un móvil A recorrer Y todo siguió normal Alrededor de las 3 De la madrugada Traen a un muchacho En estado de debilidad Que también Habría consumido Algún estupefaciente Estaba fuera de sí Totalmente descontrolado La madre llamó El 911 Porque le rompió Toda la casa Como seguía agresivo El oficial de servicio Nos ordenó Meterlo al calabozo Hasta que se le pasara La borrachera Tipo 6 de la mañana Paso por el calabozo Y el muchacho dormía A las 9 me mandan A buscarlo Ya estaba despierto Lo llamo Abro la reja Cierro Vamos a la guardia Lo notifican De la causa Él todo el tiempo Pidiendo disculpas De lo que había hecho Que estaba arrepentido Se fue a su casa Para sorpresa Al mediodía Tipo 12 y media Regresa el mismo muchacho Con una bolsa Con comida Le pregunté Que necesitaba Me dijo Le traje comida A mi compañero De celda Le prometí Que le iba a traer Le dije Pibe Vos estuviste solo Toda la noche Él insistía Que no Que le pase comida Al señor Que estaba con él Que era un buen hombre Que lo aconsejó Que habló con él Le volvía a repetir Que solo estuvo Toda la noche Sale el oficial De servicio Le pregunta Que quería Él le volvió A insistir Por favor Le pasemos la comida Le preguntamos Como era el hombre Y dijo No le vi bien la cara Porque estaba oscuro Eran oscuros Estos calaboyos Pero dijo algo Que nos dejó helados Dijo que tenía Un tatuaje en su mano Un tatuaje viejo De un sol Nos miramos Y coincidió Con lo que había visto El suboficial Por la noche Después de ese día No fui más al fondo Durante semanas Dos personas Que no se conocían Vieron lo mismo Quizás algún espíritu De un detenido Nunca supimos Que fue lo que pasó Esa noche Yo a los tres meses Me fui de pase A otra comisaría Y cada vez Que pasaba Por esa dependencia Los efectivos Contaban que en el fondo Pasaban cosas raras Se movían las cosas Se prendían Y apagaban las luces Hace cinco años Que no volví Ni a pasar por ahí Hasta el día de hoy Cuando nos cruzamos Con mis compañeros Nos acordamos Espero que les haya gustado Mi historia Porque es real Bueno ¿Cómo les va? Buenas noches Soy Facundo Soy de Merlo Zona Oeste Nada Lo que me pasó Fue lo siguiente Esto aproximadamente Cuando yo tenía Dieciséis Diecisiete años Bueno Estaba Durmiendo Una tarde Una siesta Y me duermo Me duermo Plácidamente No sé Por qué No sé Por qué razón Dormido Yo me empecé A ver Dormido Me empecé A ver Cómo Cómo dormía Era increíble Porque Me acuerdo De todo Es más Yo tengo Una mascota En mi habitación Y Se movía Me estaba Viendo dormido Es cortito Pero Empecé A escuchar Una voz Una voz Que me decía Una voz Media Media grave Que asustaba Que me decía Esto es el principio Y falta mucho Era una voz Que me decía Eso Me seguía viendo Me seguía viendo Me quería despertar Estaba desesperado Dormido Pero despierto Era increíble Y Y Y la voz En una Me empezó a decir Nos tenemos que ir Y yo por dentro Era como que Me estaba haciendo Muchísima fuerza Pero muchísima fuerza Para despertarme Y Hago tanta fuerza Para despertarme Y Estaba durmiendo De costado Y puedo entrar En razón Y de la fuerza Que estaba haciendo De costado Es como que Estiré la mano Y le di un golpe A la pared Que tenía atrás Así De voleo Nada Fue increíble Me acordaba de todo Mi mascota Estaba ahí Fue increíble Me pasó Una sola vez Y Nada La vida Al aire Según Héctor Rossi ¿Quién habla por teléfono? En vivo Hola, buenas noches Hola, sí Buenas noches Sí, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Mirá, mi nombre es Maxi Te hablo acá Del barrio Sarandía, Vallanera Sí, Maxi Contame Contame tu historia Te cuento Mirá, más o menos En el año 2006 Nosotros nos fuimos A vivir con mi suero Todos juntos A la familia A una casa grande De dos pisos ¿Sí? Y ahí Una casa Que era muy grande Y muy fría ¿Viste? Nosotros Hubo varios episodios Que lo vivió Casi toda la familia Por ejemplo Mi esposa Un día Se estaba maquillando Frente al espejo En el baño Y vio una sombra Que salía de la habitación Rápido Y sintió el viento Una sombra Hace más Como de dos metros Continuablemente Un montón de cosas Sentían ruidos Arriba Nosotros Estando muy abajo Cenando Se escuchaban ruidos Por ejemplo Una vez Mi suegra También Sentía Corrían los muebles Que caminaban personas Y se fue a asustar A la vecina Porque no sabía Quién estaba ¿Viste? Después también Mi suegro Un día Se levantó A tomar agua De noche Y sintió los pasos Que nos seguían atrás Miraba para atrás Y no era nadie Un cuñado mío También se levantó A tomar agua Y vio en un patio Una persona sentada Sentada a oscuras Y bueno Corrió para arriba Mi esposa También lo soñó A ese mismo hombre Y una vecina Siempre Nos describió El dueño De la casa Que ya lo conocía De varios tiempos Y bueno Lo soñábamos Lo soñábamos Con la familia Y se lo describimos Y era tal cual Era el dueño De la casa El dueño anterior Los visitaba a ustedes Parecía Como nos visitaba Anteriormente Y toda La cuadra Nos decía Que había un sótano En la casa Nosotros Solo una parte Donde había un barcito Sentíamos que había hueco Pero Nada Pero todos nos decían Nos hablaban del sótano Del sótano Así que increíble Dios Gracias por compartir tu historia Te mando un abrazo No Muchas gracias por volver Hola Víctor Rossi Hola Un abrazo Chau chau Un abrazo Está la familia entera ¿Cómo vivís vos el ritual En esta noche De miércoles? ¿Me mandás un video? 11 27841073 Te quiero ver en vivo ¿Cómo estás escuchando La noche paranormal En la pop? En la radio tradicional En el 101.5 Graba un video Mostrame El minicomponente O la radio Estás en una repetidora De pop En el interior del país Mostrámelo también Nos escuchás En www.radiopop.fm En la compu Mostrámelo Estás estudiando ¿Te bajaste la app de pop A tu teléfono? Mostrame todo en un video Y envíalo al WhatsApp Paranormal 11 27841073 11 27841073 Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la pop 101.5 Estuve en un mundo paralelo La experiencia paranormal De un repartidor Marcelo González contó que Se estremeció Luego de aceptar Entregar un pedido Para una app De delivery Un joven mexicano Reveló la experiencia paranormal Que vivió cuando era repartidor Para una empresa De delivery Su relato Contado en un video De TikTok Recorrió la red social Marcelo González Explicó que Durante meses Trabajó repartiendo Pedidos de la compañía Rappi En la ciudad De Mérida En esta oportunidad Mientras se encontraba En su horario laboral Recibió una notificación De la app Que le informaba Sobre una entrega Próxima Su ubicación Era las nueve De la noche Me llegó la notificación De una entrega Que estaba Un poco cerca Y decidí Aceptarla Luego de eso Puse la dirección En Google Maps Y empecé Lo que sería Mi viaje Expresó Al principio Nada le hacía Sospechar De que algo Raro Sucedería Sin embargo Afirmó Que minutos Más tarde La pantalla De su teléfono Celular Comenzó A parpadear Enseguida La dirección Del pedido Había Cambiado En ese momento Asumí Que yo Me había Equivocado De calle Y que el mapa En Google Maps Simplemente Había hecho Una corrección Pero sin Darme cuenta La dirección Se había Alargado Por varios Kilómetros El joven Que como pedido Solo llevaba Un cupcake Se puso Sumamente Nervioso De repente Ya no me Encontraba En la ciudad Estaba En otra Carretera Nos preguntamos Nosotros Y vos También Te estarás Preguntando ¿Quién Habrá pedido Un cupcake Tan lejos Y tan Tarde? Pero dijo Marcelo Como ya estaba Cerca del lugar De la entrega Decidí Terminar El viaje En el mapa Me indicaba Que ya había Arribado A mi destino Así que Entré A una Hacienda Al bajar Me di cuenta De que estaba Iluminada Con antorchas La hacienda Estaba En muy buenas Condiciones Había un Establo Con caballos De hecho Yo pensé Que estaba En una Boda Aseguró Marcelo González En aquel Entonces El repartidor Le envió Un mensaje Al cliente Del pedido Pero no Obtuvo Ninguna Respuesta Esperé Por varios Minutos Hasta que La duda Empezó A llenar Mi cabeza ¿Será Esto Una broma? ¿Me irán A secuestrar? Había Leído De esos Casos En los Que Se hacían Pedidos Y la Gente No estaba O la Gente Robaba Los pedidos O la Gente Secuestraba La verdad No iba a arriesgar Mi vida Por un Pinche Cupcake Bueno Cuando Regresó Lo contó Hay una Leyenda Urbana Que habla De esa Localidad De Cholul Ubicada En las Afueras De Mérida Allí Está La Hacienda Embrujada La Misma Que Visitó Este Repartidor Aquella Vez El Lugar Estaba Abandonado Desde Hacía Muchos Años Pero Créanme Que Cuando Yo Lo Visité Estaba Como Sin Nada La Pintura En Perfectas Condiciones E Iluminada Con Antorchas Cuando Intenté Regresar Con Completamente Lleno De Plantas Y Bloqueado Esta Historia Está Contada En Primera Persona Y Fue Viral Con Más De Cinco Millones De Reproducciones Hasta La Medianoche Escuchas A Héctor Rosy En La Pop Ciento Uno Cinco La Noche Es El Momento Ideal Para Historias Como Estas La Noche Paranormal Hola Chicos Como Están Soy Daniel De San Juan Bueno Quería contarles Un poquito De lo que me había Pasado Con Mi Actual Esposa En ese Momento Era Mi Novia Estábamos En La Zona De Los Diques Acá En San Juan Y Bueno Estábamos Teniendo Un Momento De Intimidad Y Corría Un Fuerte Viento Porque Es Una Zona Un Poco Alta Que No Tiene Arboledas Una Zona De Montaña Donde Están Los Diques Y Corría Un Viento Un Poco Más Fuerte De Lo Normal Y En Ese Entonces Estábamos En La Parte De Atrás Sentíamos Una Serie De Ruidos Por Afuera Extra Más Allá Del Viento Que Nos Hacían Mantenernos En Silencio Y Mirarnos Como Que Estaba Pasando Algo Y En Uno De Esos Sonidos Que Sentimos Hicimos Silencio Los Dos No Escuchamos Más Que Algo Que Se Movía Por Afuera Del Auto Y Cuando Nos Dimos Cuenta En La Parte De Afuera Habían Unos Labios Marcados No Uno Sino Un Par De Besos Marcados En En El Vidrio Del Auto Así Que Ya era un Poco Difícil Estar En La Parte De Afuera Sin Ver Alguien Que Se Arrimara Que Marcará Los Labios En El Vidrio Así Que Bueno Nos Dio Una Sensación De Escalofrío Bastante Feo Y Nos Fuimos No Pasó Nada No Volvimos A Tener Ninguna Situación Diferente Pero En Ese Momento Nos Recagamos Las Patas Nos Mando Un Abrazo Grande Desde San Juan La Tierra Del Sol Y El Buen Vino Estás En La Pop Escuchando A Héctor Rosy Yo Después Le voy A contar Algo Que Me Pasó Similar A Lo Que Contaba Este Amigo También Con Algo Que Me Apareció Pero En Un Espejo ¿Quién Habla Por Teléfono? Hola Buenas Noches Hola Sí ¿Cómo Te Llamas? Hola Matías Te Escuchamos Estoy en la ambulancia Víctor Contento Por que Hayas Vuelto Bueno Gracias Matías Lo que te cuento Es que A mí me pasó Yendo De vacaciones Yo trabajaba En el colectivo Salí de vacaciones Para la costa Con mi mujer La pusimos a discutir Una noche Le digo ¿Dónde está mi mamá? Me dice No, está en la casa Bueno Vamos a pasar A buscarla Y nos vamos Cerramos los chicos Y salimos para allá Para Morón Para buscar A mi vieja Que está la costa Tipo Una y media Salimos Empezamos a viajar Tipo Tres y media De la mañana Llegando Ante Madariaga ¿Viste? Sí Resulta que Le digo A mi vieja Le digo Gorda Le digo Dame unos mates Dame unos mates Por favor Dale, dale Me dice Cuando estamos Que ella me ceba el mate Mira así De repente Me sale Un perro gigante Héctor Uy Dios Con unos ojos rojos ¿Viste? ¿Y qué hago? Lo esquivo Pero me tiro para la izquierda Cuando me tiro para la izquierda Arranco Digamos La rueda de atrás Me rompe El rublemán trasero ¿Viste? Se siente En derrizo Mi mujer me dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le digo ¿No viste el perro? Mi vieja me dice Yo lo vi Yo lo vi Le digo ¿Lo viste? Es gigante Entonces empezamos a hacer Como siete Ocho kilómetros Cuando hicimos ocho kilómetros Empezaron a hacer Las dos ruedas De atrás Fui ¿Viste? Me tuve que parar Había hecho una linterna Empecé a buscar A mirar A ver qué pasó Por ahí Me da rota Dos ruedas Yo qué sé Me imaginaba Yo De repente Así veo Como que venía algo Atrás A lo lejos ¿Viste? Me subí en el coche Me fui Hasta que llegué A Madariaga Que estaba un destacamento De policía Pude parar el coche ahí Llamar a mi tía Que vivía ahí En Mardajó Le dije Por favor Vení a buscar la gente A mis chicos Y a la gorda Le digo Porque se me rompió el coche Ya voy Pero encontré La cubierta Estaba rota De la izquierda Estaba rota Y llegué No sabía Lo que era el rublemán Todo Tuve que cambiar Es que Es un día de plata Ese día En ocasiones Se le fueron ahí Con ese movimiento Que gracias a Dios Después me enteré Que se llama El hijo de la ¿Cómo se llama? Del diablo El perro familiar Le dicen Exactamente Así que Te juro por Dios Eso no me lo cree nadie Solo mi vieja Y he escuchado Que le ha pasado A otro participante También Gracias querido Por estar con nosotros Y por compartir tu historia Muchas gracias Te mando un abrazo Chau chau Historias de la ruta Son varias Y la del perro Que te aparece En el medio De la carretera También 11-27-84-1073 Estamos en vivo Noche de miércoles 25 de agosto Pop Radio 11-1-5 Bienvenidos a los nuevos Quiero saber ¿Cuántos se van sumando Hoy al ritual? ¿Cuántos son Nuevos oyentes De la pop? ¿Me lo pueden contar En un whatsapp? ¿Me mandas un audio? 11-27-84-1073 Hector Hector Yo te escucho Desde hoy Ni los conocía Hector Yo escucho Pop Radio Desde esta noche 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Hector Yo escucho La pop Desde esta noche Contámelo En un audio Por whatsapp 11-27-84-1073 Esto de que aparecen Marquitas En los vidrios Como contaba El amigo del audio O en los espejos Yo también lo viví En un departamento En el que yo vivía En el que había Fenómenos paranormales Porque lo presentía Lo sentía Muchas veces me pasaba Que Cuando me levantaba En el espejo Que había En el placar De la habitación Había manos Marcadas Manos a la altura Casi del piso Como si fueran De niños Pero no eran Manos chiquitas Eran manos grandes Yo vivía solo Limpiaba una Y otra vez Y siempre Volvían a aparecer Aunque no lo creas Siempre volvían A aparecer ¿Quién habla Por teléfono? Buenas noches Hola Soy Yelen Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Yelen Baja la radio Yelen Y escúchame por el teléfono ¿De dónde sos? ¿De Casanova? De Casanova Dale Te escuchamos Escuchamos tu historia Dale Bueno Lo que te quería contar Es que Yo soy espiritista Espiritista Perdón Tengo nerviosa Bueno Y yo hace un año atrás Estaba trabajando En una casa Básicamente Ayudando a una persona Que tenía muchas cosas En su casa Por ejemplo Ojeos Y esas cosas Y en plan Un día Yo estaba curando la casa Y la señora Me dijo Por favor Trata de no quedar Que no me pase nada En la casa Porque tenía mucho miedo Que le vuelvan a tirar Porque estaba llena De un bandismo En la casa Básicamente Y bueno Pasó que Directamente Que estaba Prendiendo las velas Para curar la casa Y empezó a bajarse La térmica Básicamente Y bueno Y bueno Pasó eso Y literalmente Cuando pasó Empezó a bajar La térmica Y veo A una señora De blanco Queriéndole Tocar el pelo A ella Y ella me dijo Por favor Decime que no es mi mamá Porque yo me muero Si pasa algo así Y yo le dije Que no pasa nada Que seguramente Es un ente Que básicamente No le iba a hacer nada Y al final Pasaron dos días Que yo ya había Limpiado la casa Y la señora El otro día Me dice Por favor Veníte rápido Que la habían arañado En la cara Y yo le dije Dos noches después Que ella tenía que haber Prendido una vela blanca Para ahuyentar el espíritu Y no lo hizo ¿Y qué eran todas esas cosas Que le aparecían? Básicamente Era parte De que ella Trató de estar En el templo Para que No le pase nada En la casa Y para que no le pase nada Al hijo Ni a ella Y básicamente Era una señora Era una persona Que le estaba tirando mierda Gracias por contar tu historia No, muchas gracias a vos ¿Le podés mandar saludos A mi novio Que está acá? ¿Cómo se llama? Mario Hace seis años Te escuchamos Héctor Bueno Un beso Beso para los dos Beso Chau chau Cómo le extrañan a Diego Rojo ¿No Campañolo? Qué bárbaro Este programa empezó Con Diego Rojo Como operador Por eso la gente Hace referencia A los tiros de Diego Rojo Campañolo Es mucho más bueno Se habrán dado cuenta 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches para todos Quería contarles esta historia Hace tres años Mi hermano se accidentó Un golpe gravísimo en la cabeza Que casi lo dejó inconsciente Fue un accidente que rápidamente Llamó la atención de mucha gente Según nos cuentan personas muy puntuales Y contadas con los dedos de las manos Es que ni bien sucedió el accidente Mi hermano quedó en el piso Cubierto de mucha sangre En eso aparece una mujer Con un vestido largo De fiesta Color azul Diciendo que ella se iba a encargar de él Mientras la ambulancia no había llegado Dicen que esta mujer No dejaba de hablarle Y pedirle que él no cierre sus ojos insistentemente Las personas que la vieron Dicen verla solo de espaldas Y poder escuchar Nadie pudo tener contacto directo con ella La busqué incansablemente Tanto por las redes sociales Como también por los noticieros Miles de personas siguieron la búsqueda Muchas me dijeron que deje de buscarla Ya que son apariciones que suelen suceder Mi hermano pasó por cinco operaciones Y muchas cosas más Aún no habla No camina Tampoco come Solo puede afirmar con su cabeza Su presencia en ese momento Espero que el día que él hable Pueda expresar quién era esa presencia Gracias por el tiempo Y ojalá puedan compartir mi historia Estamos en vivo ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola ¿Cómo te llamás? Sergio Hola Sergio Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Voy a contar una historia Que me están diciendo acá Mis hijos Que te la cuente Que me pasó una vez Cuando Fuimos a Viste Antes Se iban de vacaciones Y te encargaban la casa Y bueno Una Una señora Amiga Nos pidió Si podíamos ir a A cuidar la casa Viste Porque tenía miedo Que le entraran a robar Viste Ella se fue de vacaciones Una semana Y bueno Fuimos con mi hermano Fuimos con mi hermano En una casita Que tenía un dormitorio Cocina y baño Viste En la casa Chica En un departamento Viste Y bueno Este Esa noche Mi hermano Era fanático De Va Es fanático Bueno Era también porque Paseció Horacio Guaraní Viste Ajá Y Iban a dar un recital En Cosquín Entonces Digo bueno Vos quedate a ver recital Y yo me voy a dormir Porque a mí Horacio Guaraní No me gustaba En la habitación Había Una cama De cucheta Y una cama matrimonial Si Bueno Mi hermano se quedó en la cocina Empezaba a recital Y bueno Yo me fui a la pieza Me acosté Me acuesto en la cama Vamos a decir La cucheta Me acuesto abajo Viste Bueno Me acosté Me preparo para dormir Y se me empieza a mover la cama Viste Ajá Pero no se movía Exageradamente Viste Se movía Más o menos Y yo Y bueno La señora tiene un gato Un gato grande Era Viste Y bueno Pensé yo que el gato Estaba arriba En la cama Arriba Viste Digo Se está rascando La pulga Que se yo Y bueno Miro Y no había nadie En la cama Bueno Pero yo me quedo tranquilo Porque mi hermano Que está en la cocina Mirando recital Viste Sí Claro Entonces Como que me tranquilicé Y bueno Me dormí Bueno Terminó el recital Y Él se acuesta En la cama Que estaba ahí Matrimonial Vamos a decir ¿No? Dice Cuando se acostó Viste Bueno Pasó No sé Lo que pasó El otro día Nos despertamos Ajá Y me dice Y me dice Vos sabés Si cuando Me acosté Dice Apagué las luces Pero quedó la luz En la cocina O el comedor Ese Prendida Viste Viste Cuando yo me acuesto Dice Mi hermano Siente que se sienta Alguien en la cama Al lado de él Imagínate Se quería matar Sí Claro Pero me miraba a mí Que yo estaba acostado Entonces como que se tranquilizaba Viste Como que no le agarró miedo Pero viste Me miraba a mí Y sentía a esa persona Que estaba al lado de él Pues no sé Si era una persona ¿Qué? ¿No llegó a verla? No No, no No llegó a verla Este Y no sabía qué hacer Entonces Es como que se querían Acostar al lado de él ¿Viste? Entonces ¿Qué hizo? Agarró Abrir las piernas Y los brazos ¿No? Como para tapar Toda la cama Sí, para ocupar toda la cama Y entonces ¿Qué pasó? Entonces como que Él decía A sí mismo Que habló ¿No? Entre él decía Acá No te vas a acostar Acá lo mismo Decía Lo viste Pensando Dice Con Bueno Le dimos ¿No? Campañero se está Se está Entemoniando Hagan la corta Por Dios Historias reales Y cortas Yo les cuento Mi historia Paranormal Entre comillas Esto fue en Cromañón En el accidente De Cromañón Estábamos ahí Viendo El Yub de Callejero Bueno Después pasó Lo que ya Todo el mundo sabe Empezó Mi quilombo Ahí adentro No sabía Dónde estaba No sabía Para dónde correr No había luces No había nada No se veía No se podía respirar En una de esas Cuando yo Empecé a dar vueltas Porque no se veía nada Empiezo a pisar cuerpos Me empiezan a agarrar De los pies Que los ayudara Y yo no podía hacer nada Porque no podía Ni respirar En una de esas Cuando yo dije No piso a más nadie Me quedé tirado En una columna Y me quedé sin aire Cuando me quedé sin aire Empieza a pasar Lo que dice todo el mundo Te empieza a pasar La película de tu vida En fotos Y nada Yo ya me iba Ya me había quedado desmayado Y cuando Cuando estaba así listo Seguía yo por el camino ese Mirando las fotos de mi vida Entre comillas Siento que alguien me dice Hernán Hernán Despertate Y no había nadie Y yo recibí una bocanada de aire grande Y con esa bocanada de aire Pude empezar a caminar otra vez Me levanté Y veo una luz Y cuando veo una luz Me agarran La mano Y era un bombero Y me tira para la salida Yo siempre dije Que esa luz Que me Que me despertó Que mi hijo Hernán Fue mi abuela Mi abuela que Había fallecido Así que Esa es mi historia Mandanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 ¿Quién habla por teléfono en vivo? Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo te va? Mi nombre es Julio Hola Julio Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Me acuerdo Me acuerdo Lo que pasa que Hace mucho tiempo En la casa De mi vieja Estaba Estaba Bajá la radio Bajá la radio Escuchame por el teléfono Ahí está Ahí se escucha mejor Sí Perfecto Decime Ahí está Ah Estaba en alta voz Perdón No Bueno Te cuento Hace mucho tiempo En la casa de mi vieja Nosotros Recién aparecían los celulares Con cámara de video Y Y Y teléfono Todas esas cosas Recién todavía no se filmaba Y bueno Entonces En ese momento Empezaron a filmar A grabar Y grababan a mi mamá Cantando Y que esto Que lo otro Bueno Quedó como un ejemplo Quedó como un video más Cuando empezamos a ver Había aparecido una imagen De De Don Bosco Que es un cura Un cura Don Bosco Y bueno Y Esa imagen La empezamos a pasar Ese video Empezamos a pasar A todos los celulares Que teníamos En ese momento Cámaras Que no eran una cámara Muy buena Bueno Se perdieron todos Al tiempo Se perdieron todos Esos celulares A mí me lo robaron A mi hermana También se lo robaron A otra persona también Mi hermana Se lo había llevado A mostrar a un cura Que trabajaba ahí cerca A un cura De una iglesia cerca Mi hermana Trabajaba en ese colegio Y no le dieron mucha importancia Y bueno Quedó la historia paranormal Para mí Es que se perdió Esa imagen Que nadie lo pudiera ver Como si hubiera Una fuerza Extraordinaria Espiritual Que sacó del plano Todos esos teléfonos Totalmente 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 Yo la imagen la vi La vieron todos mis hermanos La vi todas Pero no quedó registro Se perdió completamente Qué bárbaro Gracias loco Te mando un abrazo Gracias a vos Disculpa la mala conexión Lo que pasa que Bueno Estoy en el trabajo Y mucho no se puede No hay problema Te escuché perfecto Un abrazo Chau chau Estamos en vivo Se quedan con nosotros Hay mucho más Mauro Campañolo Estás en la puesta al aire Podés descomprimir este momento Y seguimos en vivo Hasta la medianoche No se vayan La noche paranormal Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP 101.5 Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP Hector Rossi 101.5 Hola buenas noches Mi nombre es Miriam Y soy de Bursaco Mi historia es esta Con mi amiga Hace unos años Nos fuimos a Entre Ríos A pasear En el auto Papo Divino Y en una de esas El guía nos dice Esta es la parte Donde estaba el establo De los caballos Antiguamente Y había un montón De cosas guardadas ahí Era como un galpón abierto Pero bueno Buenísimo Había cosas viejas Que estaban muy bien mantenidas Entonces Laura me dice Bueno ponete Que te saco una foto Me saco una foto Y bueno ahora ponete vos Que yo te saco a vos Cuando miran Eran las cámaras digitales Hace como No sé Nueve o diez años Las cámaras digitales eran Cuando miro mi foto Tenía atrás de mi cuerpo Así como una aureola blanca Alrededor de todo mi cuerpo Bueno habrá sido una falla De la cámara Le saco a Laura Y Laura no tenía nada Mirá vos saliste bien Le digo A ver ponete de nuevo La cuestión es que Repetimos como siete u ocho veces La foto Y yo siempre salía con esa Con esa No sé Como esa aureola Blanca Luminosa alrededor de mi cuerpo De fondo De fondo el lugar de los caballos Y Laura no Nada Quedamos re flasheadas Porque no logramos sacar una foto Donde salga yo Que saliera Sin eso Atrás Así que bueno Muy bueno el programa Saludos a Héctor Hector Hector En la Pop 101.5 Hola querido Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Adriana Y bueno te voy a contar Qué me pasó Hace dos meses atrás Que tuve COVID La pasé mal Pero en mi casa Y bueno Estaba acostada Y miro para el costado Y estaba mi mamá Sentada En una silla Y yo lloraba Pensando que me venía a buscar Le decía Que yo no me quería morir Y ella me dijo No No vine a buscarte Vine a A cuidarte Pero voy un ratito A quedarme con vos Me dijo Porque tengo que ir A ver a Sebastián Sebastián es mi hijo Y también todos Tuvimos COVID Y me dijo Voy a verlo Y voy a estar un rato Con él también Los voy a cuidar Y después de ahí No la vi más Gracias por sus historias 11 27 84 10 73 Héctor me llamo Luciano Soy de Colonia Uruguay Dudé mucho en contar mi historia Pero al escuchar el programa Del miércoles 18 Me decidí Esto pasó hace 10 años Yo manejaba un ómnibus Ustedes le dicen colectivo Eran las 2 de la mañana Cuando llego al final del recorrido Que queda en donde termina la ciudad Donde es mayormente campo Y antes de salir de nuevo Con el otro turno Me bajo a estirar las piernas Fumar un cigarro En ese momento sentí como Si no estuviera solo Pero no había nadie alrededor Bueno, arranco el recorrido En las 2 primeras paradas No había pasaje Y recién en la tercera Había gente esperando La cosa es que cuando miro La puerta que estaba abriendo Para que suban Me parece ver de refilón a alguien No sabía en ese momento Si era un hombre o mujer Pero más adelante lo iba a saber Sentado en la segunda fila De asientos de la derecha Cosa que era imposible Porque no había levantado pasaje aún Pero cuando vuelvo a la vista Veo que no hay nadie Bueno, seguí con mi trabajo Pero un poco inquieto Por aquello Tanto que de vez en cuando Me parecía verlo Por el retrovisor Termino con mi labor Y me voy a casa Mis perros Me recibieron de una forma diferente Estaban como enojados Era muy raro La verdad La cuestión es que me baño Me acuesto a dormir A la hora más o menos Siento que me golpean el hombro Dos veces De forma muy fuerte Me despierto muy exaltado Y nervioso Porque pensé que se había entrado Alguien a robar Los perros que estaban afuera Ladraban mucho Pero mirando hacia dentro De la casa Me levanto a ver Que les pasaba Cuando paso por la habitación De mi hijo Que en ese entonces Tenía poco más de tres años Estaba sentado en la cama Y me decía El señor me mira Supe ahí que era hombre Señalaba hacia el pasillo Es algo que se repitió Durante meses Siempre en la madrugada Me despertaba con dos toques En el hombro Y mi hijo a veces Estaba despierto mirándolo Y a veces dormía Los perros Todas las noches lo veían Todo terminó Cuando pasé la noche En otro lugar Después de esa noche No pasó nunca más Esta historia es Real En vivo por teléfono ¿Quién habla? Buenas noches Hola ¿Estás ahí? Bueno ¿Estás en vivo? Hola, ¿me escuchás? Hola, Héctor ¿Me escuchás? Sí, ¿cómo te llamás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Mi nombre es Marcelo Hola, Marcelo Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, era para comentar Algo más De lo que ya había contado Anteriormente En uno de tus programas Bueno, yo soy personal policial Estoy trabajando Estoy de servicio en estos momentos Y mi recorrido Y mi recorrido por lo general Es Seguramente conocés la zona Cementerio De Chacarita Sí Desde Guzmán Hasta casi llegando A la parte del hospital Del cementerio británico Bien El mismo recorrido Frente a las vías Del ferrocarril Urquiza Y sobre la placita Que hay Entre el hospital Digamos Alemán Sí Que dice Fundado en 1821 Se ven siempre Como sombras de chicos Jugando en esa placita Es algo muy común Y me viene sucediendo Bastante seguido No No siento Como que fuese Una molestia Pero sí se sienten Ruidos De chicos jugando En el De hecho Estoy pasando Justo por acá Mira Y se siente Esa presencia Como De un Digamos De chicos jugando En vocecitas Como a lo lejos No muy definidas Siempre de noche Me imagino Sí 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 Mi servicio Nocturno Dios No te da miedo Por como me lo contás Es algo que tenés Naturalizado No No Es natural Para mí De hecho Estás en deuda Conmigo Porque no subiste En tu Instagram Una foto Que dijiste Que la ibas a subir ¿Cómo era la foto? La foto Del tatuaje De mi eterna amada Tenés razón Me la volvés a mandar Vos sabés que la había Automatizado para que se subiera Sola y nunca se subió Pásame de nuevo el Whatsapp Sí Sí Cómo no Así la voy a volver a enviar Manualmente La voy a subir ahora Manualmente Así no me olvido Sí Bueno Me siento Me siento Nada Porque veo que no No voy a llegar A buen puerto Estoy bien Estoy tranquilo Es real Y lo único Que tengo de ella En este momento Es el anillo Que yo le había comprado El anillo Le había comprado El 20 de septiembre De 1999 Mirá vos Y está ahí con vos Sí Yo siento que sí En una parte de ella Sigue estando todavía Acompañándome Gracias No sé si será por eso No sé si será por eso Que también me gusta El tema de trabajar de noche Claro Claro No estás solo Te mando un abrazo grande Che Otro para hoy Toda la audiencia Y ya te estoy enviando La foto nuevamente Dale Dale Pásala Un abrazo Abrazos Chau chau Hola chicos ¿Cómo están? Bueno Lo mío Es algo Que sucedió Así Muy de improviso Tengo Un hijo De 5 años y medio Cuando él tendría 4 años Bajo en la estación Arieta Y en La ruta 3 Para agarrarle A peatonal Que va a la plaza De San Justo Y en la pena Ingresamos a la peatonal Lo llevaba a mi hijo De la mano En un momento Se me suelta Y empieza a correr Para atrás Cuando me doy vuelta Había un hombre alto Que estaba Sobre un cajoncito Parado Todo vestido de negro Con un gorro Con una gorra Bien ancha Este En forma de punta Hacia adelante Todo tapado No se le veía El rostro Nada Y le da un papel Lo llama a mi hijo Y le da un papel Bueno Yo agarré el papelito Me lo puse En el bolsillo De atrás Del jean Y seguimos Seguimos hasta La plaza De San Justo A la vuelta Yo lo quería Ver a este muchacho De quien era No había más nadie Cuando llegamos A casa Me puse a ver Lo que era el papel Era una oración A Satanás La verdad Que me pareció Bastante Bastante atrevido De la parte De esta persona Que no se Quien pudo haber sido Que si lo hubiese leído En ese momento Iba a ir a la policía Le iba a decir Que lo saquen Así como lo agarró A mi hijo Pudo haber agarrado A cualquier otra criatura Bueno chicos Juan de San Miguel Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Todas estas historias Llegan en audio Al Whatsapp Paranormal Que si no lo tenés Agendado No es el de la pop Es el nuestro 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Si querés hablar en vivo Escribí la palabra Vivo Y envíala al 11 27 84 1073 Mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Ya subí el video Del guardia Atacado por fantasmas En arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram En Twitter usamos Numeral Pop Paranormal Está Laura en el teléfono Laura ¿Estás ahí? Hola Héctor Si estoy acá Bueno Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Ante todo Gracias por llamarme Y te quiero decir Que me encanta el programa Lo descubrí hace poco Lo descubrí hace poco Más de un mes Ajá Uno se siente Sabés que Uno se termina sintiendo Medio contenido Escuchando el programa Claro Porque no se siente solo Porque viste que Si no uno Hasta Tiene algún prurito De contar Lo que Uno Presencia Cosas que son raras Recién hablaba Recién hablaba con otro Recién hablaba con otro oyente que le decía Esto mismo Lo que pasa es que Estos temas a veces Se toman para la joda Claro Sí Y acá sabés que Lo podés contar Y que hay tanta gente Que vive estas experiencias Y que se anima también A compartirlas Que está bueno Lo que estás diciendo Sí, sí Porque si no Uno se los guarda Claro Se los guarda Pero uno sabe Lo que vio Si uno no cree en uno No, tal cual Ya arrancamos Tal cual Bueno, contame Contame tus experiencias Contame algo Mira, te voy a contar De mis experiencias Primero te cuento Que las primeras experiencias Paranormales Fueron en mi casa natal Yo vivía con mi mamá Mi papá Un hermano mayor Y ellos Arrancaron más o menos Cuando yo tenía 15 años Y primero Eran ruidos Que molestaban Solamente a mi mamá A la noche Y la molestaban Y mi mamá Creía Lo atribuía A cosas naturales No preternaturales Sobrenaturales No sabía qué era Hasta que llegó un momento Que nos contó Yo tenía Era adolescente Mi hermano Era 6 años mayor Nos contó Dijeron Bueno, yo se los cuento Porque a mí esto Me inquieta a la noche Y tengo miedo De que un día Ustedes también se asusten Entonces por lo menos Sépanlo Mi hermano y yo Nos miramos como diciendo Sabemos que mamá No está loca Pero no entendemos Qué dice Bueno, mamá Cualquier cosa Llamanos Despertanos Bueno, a mi mamá Siguió pasando Como dos años más Y nosotros nunca tuvimos problemas Mi mamá se muda Nosotros ya empezábamos La época de la facultad Mi mamá se muda Se vuelve a casar Y quedamos mi hermano Y yo solos Viviendo en esa casa Y a partir de que mi mamá Se muda Lo empieza a escuchar Todo mi hermano Bueno, a los dos meses O sea, mi hermano Iba, me despertaba Me decía que escucho Yo le decía Estás loco Pero acá no hay nada Bueno, pero yo escucho Estás loco No sé No sé qué estás escuchando Yo me voy a dormir Era todo así Hasta que mi hermano Se muda a Canadá Mi hermano se muda a Canadá Y a la semana Eso me empieza a molestar a mí Me golpeaban las persianas Yo sentía que caminaban en el techo Yo escuché que hay oyentes Que también te cuentan De que le caminaban en el techo Eso Eso, ¿sabés por qué? Te lo remarco Porque a mí me gustaría Vos tenés un especialista Sí, Antonio Que habla los jueves Sí, sí Me gustaría consultárselo Porque me gustaría entender Cuál es el propósito De estas entidades Demonios O lo que sean Que perturban Porque es un propósito Hasta Hasta pareciera medio tonto Porque en realidad Lo que hacen es Acosarte Mediante ruidos O querer impresionarte Moviendo algo Pero no Pero no sabés Verdaderamente Cuál es el propósito Porque no te corren Con un palo ¿Entendés? O sea No terminan Atentando Físicamente Pero Es como Si se hicieran notar Claro Si se hicieran notar Una demostración Sí Laura Bueno Yo estaba escuchando Perdóname Te quiero decir algo Se cortó la llamada En un momento Se entrecortó la llamada Y yo escuchaba Un sonido de fondo No sé si los oyentes De pop también escuchaban Se escuchaba algo de fondo Mientras vos hablabas Y de golpe se cortó Si alguien escuchó algo Me lo puede decir Con el Twitter Con el hashtag Numeral pop Paranormal Numeral pop Paranormal O en un audio De Whatsapp Al 11 27 84 1073 Se escuchaba algo Como una especie Quejido ahí De fondo Laura Ah me muero Yo estoy sola En mi departamento Bueno Se escuchaba algo Y de golpe Se entrecortó la llamada Así que lo último No te lo entendí ¿Qué me dijiste al final? Bueno Te decía Que parece Como si fuese Una demostración De fuerza Un mirá Lo que puedo hacer O sea Cierta intención Perturbadora Pero bueno Me pasaba eso ¿Cómo termina la historia? Yo me quiero ir De esa casa Me termino mudando Como cuando tengo 25 años Antes de mudarme Como un mes antes Estoy comiendo Unas pizzas Con dos amigas En mi casa Yo ya todo esto Te cuento Héctor Que dormía En el living Y era una casa Con tres habitaciones Porque no se podía Entrar No se podía dormir En las habitaciones No se podía estar Si querés que te lo explique De forma racional No puedo Lo que te puedo decir Es que yo Me terminé llevando La cama al living Y a las habitaciones No entraba Bueno El tema Que estoy comiendo Unas pizzas Con dos amigas De la misma edad Veintipico de años Las tres Y hacen un ruido En una de las En uno de las ventanales Del living Entonces yo ya que estaba Podría Yo ya estaba Armando todas las cajas Para mudarme Que me iba de ahí Empecé a los gritos Diciendo Bueno no Acá vamos a abrir todo Porque vas a ver Que del otro lado No hay nada Vos escuchaste Digo vas a ver Yo voy a levantar No loca No levantes Si yo levanto Porque era de noche Porque vas a ver Que del otro lado No hay nada Levanto Que se yo Tenía rejas Levanto la persiana Le digo Ves que no hay nada Mira No hay nada No hay nada Esta casa mía Me está volviendo loca Que se yo Menos mal que me voy Y mientras digo esto Empiezo a cerrar otra vez La persiana Termino de cerrar La persiana Y un arañazo Pegan un arañazo Contra la persiana Héctor Que quedamos Las tres Contra la otra pared Con el corazón Que se nos salía Por la boca Como una garra Claro No lo vimos Lo escuchamos Bueno De esa casa Yo salí corriendo Esa casa La demolieron E hicieron edificios Y seguramente Tiene cosas Bueno después te cuento Me mudé A otro departamento En el que Nunca Pasaba nada O sea Estaba todo bien Yo eso lo dejé atrás Eso quedó totalmente atrás Hasta que un día Yo tenía un balcón terrazo Donde venían mis amigos A comer una picada Hoy yo te hablo Ya soy más grande Tengo como 32 años Con él Ya pasó mucho tiempo Este Y vos sabes qué Me toca timbre Uno de mis amigos Que llegaba Otros estaban En la terraza Comiendo Y charlando Tomando una cerveza Y entonces Lo atiendo Y le digo Bueno ya bajo A abrirte Entonces Empiezo a buscar las llaves Y no las encuentro No las encuentro Voy a estar en la terraza Les digo ¿Están las llaves por acá? No, no Y siguen charlando Bueno yo voy adentro Sigo buscando Empiezo a buscar por todos lados A ver dónde la había dejado No la encuentro Vuelvo a salir Les grito ¿Están las llaves ahí? No me dan boliza Porque es que están todos charlando Así que no me contestan Me fijo en la mesa No estaba Vuelvo a entrar Cuando vuelvo a entrar Desde adentro Yo ya cansada Que yo tenía una visita abajo Y no le podía abrir Grito Grito Y digo No encuentro las llaves A los gritos Desde el living Desde adentro A esos ¿No? Bueno En el mismo momento En el que yo grito eso El puñado de llaves El llavero Estaba al lado De la computadora Levanta vuelo Hasta el medio del living Y se deja caer Dios O sea que había cierta violencia En estas manifestaciones Que nos estás relatando Fue como que te diga algo Te diga Acá están Claro Y acá estoy yo también Y acá vos no estás sola ¿Entendés? Yo no sé si ese es el mensaje ¿Qué mensaje te quieren dar Estas entidades Cuando Cuando hacen esas cosas Que no sé bien Porque las llaves Yo las iba a encontrar A mí A mí no me van a convencer Con esto de Ay era tu abuelita Que te quiero ayudar No Mi abuelita Está en un lugar mejor O está en un purgatorio Depende de lo que crea cada cual Claro Pero mi abuelita No va a venir a impresionarme O a meterse en un asunto Tan banal Como unas llaves Que uno no encuentra Y en algún momento Las va a encontrar Laura Gracias por contarnos La reflexión que hago Sí Está buenísimo Y se lo voy a plantear Antonio Te mando un beso grande Y te agradezco tus historias Bueno Un beso grande Héctor Y felicitaciones por el programa Gracias Un beso Chau chau Laura en vivo En la super noche paranormal de miércoles Estás ahí Escribí la palabra Vivo al 11 27 84 1073 Vivo al 11 27 84 1073 Historias Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Yo soy Daniel Daniel de José Lanzuárez Nada Bueno Te dejaba este mensaje En primer lugar Bueno Para agarrar y Felicitarte Por la vuelta A la pop La verdad Que se te extrañaba Si bien Se te podía escuchar Por otros lugares Como La otra radio En la que estabas La La que era Bebana Pero Yo he sido mi señor Y bueno Nada Es como que uno siempre queda Con esas ganas De poder Saber algo más ¿No? Y nada Quería agradecerle a ella Porque Me Me hizo una lectura Y la verdad Y la verdad Como que Te tranquiliza un poco El alma A pesar de que Son A partir de un ser querido En este caso De mi señora Son cosas que A uno le duelen muchísimo Y uno Trata de ir aprendiendo A sobrellevar esto Día a día Pero bueno Le quería Dar un saludo Y un agradecimiento A Carolina Oliva Y a vos Héctor Por seguir con el programa Continuar Y ojalá que sea Por muchos años más Como te digo Te mando un saludo Y desde acá De José Lanzuario Te estamos Retiendo siempre Gracias querido Daniel ¿Estás en el teléfono? ¿Estás en vivo? Sí, sí ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va? Buenas noches Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Antes de nada Te agradezco Y te felicito Porque volviste a la radio Gracias Yo en realidad Tengo un No sé si llamarlo Un don Pero desde chico Siempre percibí cosas Y me pasaron Un par de cosas Cosas así Que podríamos llamar Paranormales La que te quiero contar Pasó en 2013 Yo estaba en pareja Y vivía en Capital En esa época Hoy vivo por Herli Y Mi pareja tenía Un hijo Que tenía unos Más o menos Veinticinco años Y el chico Se había puesto a novio Con una chica Que vivía en Corrientes En Corrientes La provincia Y esta chica Vivía en un lugar Que se llama Itaibate Que es un pueblo Chiquitito De dos mil habitantes Que tiene tres mil personas Más o menos En un momento Por mayo del 2013 Vamos de viaje Hasta Itaibate Para conocer a la familia De la piba Y cuando llegamos Era una gente Muy humilde Que vivía En una especie De rancho Con piso de lodo Bueno, muy amable Muy Muy gentil La gente Nos agasajaron Y nos enteramos De que uno de los pibes Porque la piba Tenía diez hermanos Había intentado suicidarse Quince días antes De que nosotros fuéramos Entonces hablamos Con los padres Y le dijimos Que Que le buscaran Tratamiento psicológico Porque Normalmente las personas Que tienen ese tipo De tendencia Lo siguen intentando Y después hablamos Con el pibe En algún momento Y también hablamos De tema Y tratamos De guiarlo Y estuvimos una semana Y nos volvimos Eso fue en mayo Por julio De dos mil trece Unos meses después Como a las tres de la mañana Un día suena mi celular Y sonaba 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 Bueno, un momento Me desperté Y lo atendí Y del otro lado Una persona que lloraba Y que yo no le entendía Lo que me decía Medio dormido Y medio que La persona se ahogaba En el llanto Hasta que se calmó Bueno, y Era el hijo De mi pareja Diciendo que ese chico Finalmente se había suicidado Uy, uy, uy Y Lo que pasó fue Este Vos viste Que cuando vos Estás con la luz apagada A los minutos Ves los objetos Con cierta nitidez Claro Cuando las pupilas Cuando las pupilas Empiezan a adaptarse ¿No? Claro Entonces nosotros Estábamos con la luz apagada Y yo lo calme al pibe Y le digo Bueno, te voy a pasar Con tu madre Y le pasé Con mi compañera Y se pusieron a hablar Y estuvieron No sé Como 15 minutos Hablando Y ella colgó Viste Entonces Cuando ella colgó Le comento Le digo Flaca Vos sabés que Es muy loco Pero me acuerdo del nombre Casi todos los pibes de allá Y no me acuerdo del nombre Del chico que se suicidó Y vos sabés Héctor Que terminé de decir eso Y Lo que yo veía Claro La oscuridad Empezó a verse como una bruma Y escucho Y escucho una voz Que me dice Pablo Pero clarita La escuché Entonces se lo comento Y mi compañera dice No Que vos con esas cosas Que yo no creo Que este es un momento Y bla 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 Y mientras ella me decía Lo escuché dos veces más Pero esta vez Fue como si fuera una voz Telepática No una voz No era una voz Audible Sino como si fuera Un pensamiento abjeno ¿Entendés? Sí Y Bueno Quedó por esa Porque mi compañera Estaba alterada Y como ella nunca creció En este tipo de fenómenos Me dio como que Se enojó Entonces al otro día Estábamos en la hora del almuerzo Y yo le digo ¿Por qué no llamas a tu hijo? A ver qué pasó Porque viste que cada vez que Había una muerte de este tipo Vienen los peritos Claro Por muerte de dos Y todo lo demás Bueno ella llama al hijo Y se pone a hablar Y le digo Preguntale cómo se llamó Al chico que se suicidó Y cuando le dijo Pablo Se puso blanca Dios Y ese mismo almuerzo En un momento Yo levanto la vista Y te juro Que lo vi al pibe Y le comenté A ella Mirá Acabo de ver al chico Y estaba vestido así Le escribí Hasta la ropa Que lo vi Y nosotros llegamos Ella casi Ni yo tampoco Teníamos vínculo Con esa familia Salvo la vez Que habíamos ido ahí Viste Y como quince días después La La novia Del hijo de ella El hijo de ella Viene a Buenos Aires Y La 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 chica La hermana Del muchacho Que se suicidó Y en un momento Ella nos Entra a su Facebook Y nos empieza a mostrar Y dice Mirá acá tengo foto Y nos muestra una foto De mi hermano De mi hermano De mi hermano Sí Eso Eso fue una cosa Que A mí A mí me sorprendió mucho Porque fue la primera vez Que escuché una voz A ese A ese nivel Y que aparte Escuché una cosa Como telepática Gracias Dani Me imagino Que tenés más Pero las dejamos Para otro programa ¿Te parece? Ningún problema Yo te súper agradezco Héctor Y te felicito Por el programa Yo soy un oyente De los nuevos Que empezó a escucharte Cuando lo arrancaste de vuelta Que bueno Porque yo la verdad Que desconocía Así que ya tenés Un oyente más seguro Gracias loquito Te mando un abrazo grande Abrazos para todos Muchas gracias Hasta luego Gracias Chau chau Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Hola Mucho gusto Soy Diolet De Pontevedra Y mi historia paranormal Pasó en el año 2014 2015 Durante Semana Santa Bueno En ese periodo Tuve Un sueño En el cual Dentro de ese mismo sueño Había una Una bruja O algo así Que tiraba las cartas Y en ese momento Dentro del sueño Siempre lo aclaro A cada rato La bruja me llamaba Como que Me quería tirar las cartas Y yo quería ir Pero a la vez no Y cuando estoy por ir Sale un tipo Dentro del sueño Y me dice Que no vaya Y cuando este tipo Me toca Me tira una frase Que yo la verdad No le di mucho Importante A la frase Porque Que se yo Fue dentro De un sueño Bueno Cuando me despierto Me despierto Que sentía Que sentía una Una energía Distinta Diferente Y me acordaba De la frase Entonces la frase La anoto en un papel Y la guardo En una mesita de luz Pasa un tiempo Y la busco En el google Y la frase esa Era un consejo De una biblia De hace un montón De tiempo De muchos años atrás Que yo jamás Toqué una biblia Nunca fui a la iglesia Nunca Nada Cero religión Pero lo loco Es que Que era un consejo Que me daban Que lo tenía que seguir Y si no lo seguía Me iba a ir mal Entonces No lo seguí En esa época Era bastante joven Y bueno Me fue todo mal Y lo que me decía En el consejo Obviamente queda para mí Y no se lo puedo contar Así que Esa es mi Mi historia Paranormal Hola Héctor Esto ocurrió En San Rafael A unos cuantos kilómetros De Cafayate Provincia de Salta El dueño De una finca Juan Lleva a un hombre Pedro Desde la ciudad A trabajar Juntos en su campo Una tarde Pedro queda solo En el campo Porque Juan Tuvo que ir a comprar Alguna mercadería De primera necesidad Atardecía Y el tipo No volvía De la finca Ya era noche Cerrada Y ni noticias De Pedro Juan decide ir Con su linterna A buscarlo En medio del camino Se corta la luz Justo en ese momento Se agotaron Las baterías De la linterna Por lo que Hubo que volver En la oscuridad De la noche A cambiarlas A la casa De campo Un rato después Juan vuelve A ir a la finca Al alumbrar En una esquina Ve un bulto En la oscuridad Se acerca y nota Que era una persona Rodeada de un espinal Era Pedro Completamente desnudo Aterrado Y contando que un ser Gigantesco y peludo Similar a un troll Que vivía en el lugar Lo había llevado allí Juan creyó Que estaba borracho Pero no era así Pedro No quiso volver más A trabajar allí En la misma finca Otros Afirmaron ver Y sufrir los golpes De un ñomo Que demostraba así Su poder A quienes lo miraban Con sorna Esta historia Es real Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop Ciento Uno Cinco Tras noche Paranormal Estamos en vivo Y claro Vos nos estás escuchando En Spotify O en Youtube Seguí apoyando Este proyecto Si bien en el aire De Pop Ciento Uno Cinco También estamos Recordá que en Bebana Radio Estamos los sábados Ahora De lunes a viernes Puntualmente De lunes a jueves En Pop Ciento Uno Cinco Ocho de la noche Hora Argentina La previa de historias De nueve a doce De la noche En vivo La noche Paranormal En Pop Ciento Uno Cinco Puedes escucharnos En Pop Bajate la aplicación De Pop Radio Y escuchanos también Por ahí en vivo Pero los sábados Tras noche Paranormal Original En Bebana Radio Y también en Youtube Están escuchando Los programas Obviamente On Demand En Spotify O en Youtube En vivo salimos Por Pop Pero luego Lo colgamos aquí En Youtube Y en Spotify Pero los sábados En vivo A las 10 de la noche Programas Estrenan por Bebana Descargate gratis La app de Bebana Radio Búscanos en App Store O Google Play Bebana Radio Contenido original Solo para Bebana Escuchanos también En Youtube En vivo Los sábados A las 10 de la noche Hora de Argentina Pero seguís Suscribiéndote Pudimos lograr Llegar al aire De Pop Radio Gracias a que Siguió existiendo La trasnoche En Bebana Por eso es muy importante Que sigas suscribiéndote Yo No quiero matar A Bebana Radio Por eso Voy a trabajar Los sábados También Haciendo La trasnoche Paranormal En vivo De 22 a 1 de la mañana Por Bebana Radio Y también la voy a colgar Aquí en Youtube Y voy a seguir colgando Los episodios En Spotify Por eso es muy importante Que te sigas Suscribiendo 100 pesos Por mes Puedes suscribirte Ahora Entrando a www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir O me mandas un whatsapp Héctor Quiero suscribirme A Bebana Quiero suscribirme A la trasnoche Al 11 2784 1073 Héctor Me quiero Suscribir 11 2784 1073 Podes tomar el link De los 5 meses Con super descuento Héctor Dame el link De los 5 meses Al 11 2784 1073 Para que la trasnoche Siga Para siempre En pop Pero también en Bebana Y también aquí en Youtube Y también aquí En Spotify Por eso Si estas en Youtube Dale like A este video Suscribite A mi canal Me ayudas mucho Para el algoritmo De Youtube Si comentas algo Aquí debajo Para que todo el mundo Sepa que también Puede escucharnos Aquí en Youtube Además de estar En pop 115 Además del bonus En Bebana También en Youtube Y también en Spotify Suscribite Y ayudanos A seguir al aire www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir Si no me mandas Un mensaje En cualquiera De mis redes sociales En Twitter Arroba Héctorlocutor En Instagram Arroba Héctorlocutor Ok En la caja De comentarios De este material De este video Abajo Tenés los links También para suscribirte Es fácil 100 pesos por mes www.bebanaradio.com Me mandas un whatsapp Héctor Paranormal 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 Pueden reportarse En el video de Instagram Que subimos en Arroba Pop Radio 115 Del guardia Atacado por fantasmas Metete en Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Y reportate En el video Que subimos Al Instagram Arroba Pop Radio 115 También subimos También subimos El video A mi cuenta De Instagram Arroba Héctorlocutor Ok Arroba Héctorlocutor Ok Héctor Yo te estoy Escuchando Estoy listo Para la historia Central En Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Pop Paranormal Suban el volumen Noche de miércoles 25 de agosto Estamos en vivo Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia real De Las profundidades De la muerte En primera persona Soy de Entre Ríos Me llamo Silvio Muchos temen Y con razón El momento De la muerte Durante estos días Oscuros Mis allegados Creen que soy Un inconsciente O negador De la pandemia Por no tomármela En serio Pero lo que ellos No saben Y puede que Mediante esta historia Se enteren Es que la muerte Es algo que vengo Esquivando Hace más de 40 años Esto no es nada Para mí Todo empezó A finales De los años 70 En aquel entonces Yo tenía un mejor amigo Llamado Víctor Teníamos 8 años Y éramos inseparables Ambos vivíamos En un barrio Cerca del río A pocas cuadras Donde funcionaba Una vieja arenera Nos encantaba Meternos ahí Jugar Hasta que algún sereno Nos rajaba En una ocasión Pudimos escabullirnos Sin que nos vean Hasta la bajada Donde estaba el río Era febrero A la siesta Hacía un calor Tremendo Estábamos ahí Dándonos un chapuzón Jugando a tirarnos agua Cuando avistamos Al sereno Yo me di vuelta Para decirle a mi amigo Que era mejor salir Pero entonces Lo vi un poco más lejos Mi amigo agitó los brazos Y luego desapareció Como si hubiese sido Succionado por un retrete Se hundió ahí Sin más Yo comencé a gritar Dios mi amigo Se hunde Vengan El sereno Que era un tipo gordo Vino corriendo Se sacó la camisa Saltó al agua Nadó hacia mi Y me sacó de los pelos Momentos más tarde Ya estaban varias canoas Buscando a Víctor Pero fue en vano Lo había chupado Uno de los temibles pozos Del Paraná La prefectura lo hallaría Finalmente una semana más tarde Flotando varios kilómetros Río abajo Me contaron Que cuando lo sacaron Estaba hinchado Y tenía pequeñas partes Del rostro Comido por los peces Yo jamás lo vi Ya que lo velaron A cajón cerrado Su muerte me dejó Un impacto profundo Literalmente me olvidé Como nadar Y tan solo ver el agua Me daba más miedo Cuando tuve 10 años Nos mudamos a Gualeguaychú En septiembre cumplía años Un tío Lo festejamos con la familia En una quinta Con quinchos y piletas Recuerdo sentarme En una esquina Mientras mis primos Disfrutaban del agua No estaba dispuesto A sumergirme Pero me acerqué Tímidamente al borde Para ver si alguno Quería salir a jugar Al fútbol En eso Mi tío El cumpleañero Que tenía la mala costumbre De empujar parientes Al agua Me vio cerca del borde Sobrino Hace calor Métase Lo dijo Y me dio un empujón Intenté nadar Pero de improviso Sentí algo frío El agua estaba templada Pero yo podía sentir Dedos gélidos Recorriendo mi pierna Algo me sujetó Y fui arrastrado Violentamente Hacia el fondo Quise gritar Y la boca se me llenó De agua Mi tío vino En mi auxilio Me sacó Me hizo presión En el pecho Y escupí agua Tenía ligeros arañazos En la pantorrilla Recuerdo que al final De aquel día Mi tío se la pasó Inspeccionando la pileta Con ese objeto Que es para sacar Cosas del agua Quería ver Que me había arañado Varias veces más Quise vencer Aquel miedo al agua Mi padre era Profesor de gimnasia Un tipo atlético En cierta ocasión Fuimos al club No había más personas Que nosotros Y unos empleados Del lugar Su intención Era ayudarme Poco a poco Íbamos acercándonos Al centro de la piscina Que es la parte más honda Mientras él Me sostenía Dándome indicaciones Cuando llegamos allí Vi algo en su rostro Le pregunté Qué pasaba Me dijo Que estaba teniendo Un calambre repentino Nos terminamos Hundiendo Como el Titanic Fueron pocos segundos Un empleado del lugar Nos ayudó a salir rápidamente Pero en aquel lapso Bajo el agua Que tenía excesivo cloro Pude ver algo Flotando junto a nosotros Se desdibujaba Una figura borrosa Con forma de niño No tenía dudas Mi amigo muerto Estaba queriendo Llevarme con él Desde aquel momento Me alejé Lo más posible Del agua Una vez fuimos A corrientes Mientras toda mi familia Disfrutaba de la costanera Y luego de la playa Yo me quedé En el hostel Donde soñé Estar ahogándome Mientras manos Putrefactas Me sujetaban Años más tarde Fui a sesiones De terapia Le conté todo A la cura Loco Cesa Pero no me creyó Ella decía Que yo Tenía un profundo trauma En el cual Persistía una inminente Sensación de muerte En el agua Decidí creerle Compramos una pileta De lona en casa Y comencé a practicar En realidad Yo le creía Medias a la psicóloga Porque mientras nadie miraba Yo ensayaba Cómo salir del enrollo Si el muerto Volvía a atraparme Aunque no lo crean Funcionó Durante un tiempo Al menos La primera vez Que volví a una piscina Luego de muchos años Hice la prueba Nadé hasta el fondo Volví a sentir Aquellos dedos gélidos Dejé mi temor a un lado Hice un movimiento Y me zafé Pero Víctor Quería llevarme con él Dentro o fuera del agua Años más tarde Yo seguía los pasos De mi padre Estudiaba profesorado De educación física En aquel momento Estaba viviendo solo Mis amigos de la facultad Me invitaron a una Peña estudiantil Es decir Una joda Un baile Volví de ahí Con una chica de la mano Nada más entrar A mi departamento Sentí algo extraño Un olor a podrido Inundaba el ambiente Me excusé Diciendo que seguramente Era algo de la cañería No entramos La terminé acompañando A buscar un taxi Para que vuelva a su casa Cuando estuve de nuevo En mi casa Noté que aquel olor Era más persistente Revisé la cocina Y el baño Todo estaba en perfectas condiciones Fui hasta mi habitación Y noté algo Como salidas de la nada Había pequeñas pisadas Marcas de agua verdosa Como si un niño Hubiera estado saltando En un charco Las pisadas Seguían hasta mi pieza Cuando me acerqué Pude notar Que la luz Se prendía Y apagaba Mi cama Rechinaba levemente Como si algo Estuviese ahí Volví sobre mis pasos Salí rápido Y tranqué con llave Pasé el resto De la mañana En un café Cuando volví El olor ya se había ido Pero en la entrada De mi cuarto Y en mis sábanas Había manchas húmedas De color verdoso Fueron incontables Las veces en las que viví Fenómenos similares Pero al menos Me di cuenta Que él Solo podía hacer daño Bajo el agua En otro entorno Solo se limitaba A molestar Me mudé varias veces A Buenos Aires Córdoba Pero Víctor Siempre me terminaba Encontrando Lo más irónico Es que los curanderos Me recomendaban Ir al psicólogo Ellos alegaban ver algo Que no podían decirme Ahora viene La peor parte La historia que yo les conté Sobre la muerte de mi amigo Es la que hasta mis 30 años Tuve en la memoria Pero ahora viene la verdad Lo que mi mente ocultó Y transformó En recuerdos inventados Fue gracias a la terapia Que duró años Que pude revelar todo Aquella tarde Fuimos con Víctor A la arenera Estaba allí el sereno Y dos tipos más Dos pescadores Al vernos Quisimos irnos Pero nos sometieron Ellos decían Que podían tener platas Y nos vendían Pero que antes Tenían que probarnos El sereno miraba Todo riéndose Estábamos atados En el piso Cuando Víctor Zafándose Le dio una patada a uno Y corrió hasta el agua Ahí fue Que lo vimos hundirse Ellos huyeron rápido En sus canoas El gordo bastardo Del sereno No hizo nada Por mi amigo Lo dejó morir Me amenazó Que si contaba algo Iba a terminar En el fondo del río Salí de allí Con una historia Que me hicieron inventar Que yo me creí Más de veinte años Víctor no estaba Queriendo matarme Quería hacerme Recordar la verdad Poco a poco Hice averiguaciones Aquellos pescadores Efectivamente Fueron imposibles De localizar El sereno Que ya estaba viejo Seguía viviendo En la zona Me contaron Que solía frecuentar El viejo arenero Una tarde Lo encontré allí Estaba tomando mate Cerca de la orilla Lo confronté Decía no acordarse De nada Pero pude ver Como estaba muerto De miedo Iba retrocediendo Poco a poco Hacia el agua Hasta que estuvo Con las piernas hundidas Vi como el viejito Aún tenía habilidades De nado Comenzó a nadar Hacia un costado Para alejarse de mí Pero entonces Lo vi hundirse Y sonreí Ahí lo tenés Víctor Dije Luego de aquello Conté la verdad Primero la familia De Víctor Y luego la mía Ciertas veces Nosotros Hundimos Algún recuerdo Doloroso En lo más profundo De las aguas De nuestro inconsciente Pero aunque Ahoguemos el pasado Este tarde o temprano Saldrá a la superficie El pasado es terco Pero también Los muertos Hace algunas semanas Tengo fiebre Estoy en cama Suele visitarme El sereno Está hinchado Como un globo No tiene ojos Labio Nariz Ni boca Ya que fue devorado Por los peces Lo acompañan dos tipos Con la piel quemada Los identifico Como los pescadores No sé qué les pasó Pero me alegro El que los expulsa Es Víctor Mi amigo Tiene aspecto de niño Como antes de morir Ahora descansa en paz Y me dice que aún No es tiempo de irme Tengo mucho que hacer Antes de hundirme En el olvido Y en las profundidades De la muerte Esta historia es real La noche paranormal Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP Ciento uno cinco La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP Ciento uno cinco Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo andás? Mi nombre es Paola Y bueno Nada Les quería contar Lo que me pasó Hace un par de años Yo estaba sola En mi casa Mi marido Sabía trabajar Yo estaba con mi nena En su entonces De un año Año y medio Estábamos por acostarnos Nosotros tenemos La pieza como Atrás del todo De la casa Con una puerta Que se ve para La parte de adelante De la casa Es tipo Un rectángulo Como para que te des una idea Este Y un día Antes de acostarnos Le fui a cambiar Los pañales Yo dejo a la nena En la cama Voy a buscar los pañales Porque estaban Del otro lado Y de repente Miro hacia el lado De la ventana Que da la calle Y veo A alguien sentado En el sillón Y yo Me rezo a usted Porque yo estaba sola Con la nena Mi marido Estaba trabajando A la noche Y voy Sigo de largo O sea Agarro los pañales Y cuando vuelvo Miro otra vez Y había Una señora Sentada Venía una señora Sentada Toda vestida de negro Nada El pelo blanco Así recogido La nariz Muy pronunciada La pera Y nada Me re asusté Cambié a la nena Me cerré la puerta Con llave Y me quedé Ahí Hasta que Hasta que me dormí Como pude Me despertaba Cada rato Bueno Un re miedo La verdad Que nunca Me había pasado Después Otra de las cosas Que nos pasaba También Que estaba Mi marido Era Se nos prendían Los juguetes Solos Eran todos los días A las 7 de la mañana Se prendían Los juguetes Solos Como que Alguien jugaba Con los juguetes De la nena Tenías que apretar Un botón Y sonaba Una música Y para pasar A la otra música Tenías que apretar El otro botón O sea Era inexplicable Porque si o si Tenías que apretar Los botones No era que pasaba De una música A la otra Solo Nada Eso Nos pasaron Un montón De cosas Pero eso Más o menos Fue lo que más Nos impactó Y después A la nena Cuando la cambiamos De día Decía que Había tipo Un monstruo Señalaba Para arriba Del ropero Y decía No me decía Un monstruo Me decía La nena Mami Está la nena Ahí arriba Está la nena Y tipo Yo miraba Para el ropero Arriba Y no había nada Así que bueno Esa es una de las tantas Les mandamos un saludo A todos Los escuchamos siempre Estamos felices De que hayan vuelto Saludos para todos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Estás con nosotros En vivo En vivo está Débora Por el teléfono Hola Débora Estás ahí Hola Buenas noches Buenas noches Bienvenida Sé que tenés Una historia Una historia Para contarnos Sí Tengo dos historias Para contar Dale Le voy a compartir Una que pasó Hace unos años A mí y a mi nene ¿No? En particular A mi nene Bueno mi nene Se llama Santiago Fue hace unos años En diciembre Yo siempre trabajé Horarios rotativos Y mi nene Se quedaba con los abuelos Siempre Todos los días del año Típica familia separada Lo cuidaban ¿No? Bueno Nos decidimos ir unos Unas días a la costa Yo tenía una pareja reciente Y el día que lo vamos a buscar A Santi Se despide Los abuelos lo besan Lo abrazan Parecía que no lo Que no nos iban a ver más Bueno Llegamos a la costa Primer día Segundo día Tercer día Santi se descompone Le dolía la panza Estaba acostado Él levanta fiebre Uy que raro En esa ocasión Habíamos ido a un camping Para que él tenga Un recuerdo lindo ¿No? Blinter Camping Bueno Se empezó a sentir mal Entonces empezamos a buscar Imagínate diciembre Un montón de alquileres Claro No Todo el mundo nos quería alquilar Porque estaba todo vacío Uy miramos 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 Y un día a la noche Tipo nueve de la noche Mi pareja dice En ese momento Encontré un lugar Que te va a encantar Me dice Vale para guardar el auto Bueno Listo Vamos Pero ahora Tenemos que pagar Esta mañana Así ahora Me dice Bueno vamos a lo día Había un señor En particular Puedo decir solamente Que tenía el pelo largo Pero medio raro Un común jipón Pero no tan jipón Claro Raro Me dice Al nene le pasa algo Me dice Si La verdad Para mi Trago agua de salada Me dice No Me dejás que yo lo cure Vení Santiago Le digo yo No 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 Solo dame el nombre El apellido Me dice Cuantos años tiene Bueno Al otro día Me dice El nene no tiene nada El nene El nene sabe Que va a pasar algo Y no quiere que pase Porque cuando yo Curo a los chicos Me dice A mi Que se yo Tiene migraña Me duele la cabeza Estampacho Me duele el estomago Le duelen los huesos Los huesos Pero el nene no tiene nada Bueno Que debe ser Yo de ser reflayero Claro Algo que quiere Que va a pasar Que no quiere que pase Bueno Las vacaciones Porque yo estamos acá Van a pasar Y ese día Ese mismo día Al mediodía Me llaman De acá De cosas Y me dicen Que murió su abuelo Un abuelo Que lo veía 365 días del año Que vivía En la casa De los abuelos Que por casualidad divina Yo lo saco De esa casa Y el abuelo Muere en la casa Ay Dios O sea que tu hijo Podía haber sido Testigo de la muerte Del abuelo Claro Porque murió De un paro cardíaco En el momento Se murió Y bueno A todo esto Nosotros nos volvemos Sopendemos las vacaciones Volvemos Se logra despedirse Yo Ese misma noche Lo llevo al hospital Si algún Escuchador Acá la modelo De Quilmes Lo llevé Le hice un chequeo Orina Placa Todo Todo perfecto El nene El nene No tenía nada Nada Pero el malestar Que sentía Era la premonición Que se venía La muerte del abuelo Así Así me dijo Ese es como Un tema que habían Tratado la otra vez La vilocación De uno a cuatrocientos kilómetros De uno a cuatrocientos kilómetros Puedes sentir lo que va a pasar En otro lado Sí Bueno y en este caso Tu hijo fue testigo Ajá Dios Y tenías otra historia Dijiste para contar Sí Tengo otra historia Ahí sí es más paranormal Nosotros Yo trabajo en un negocio De lo cual A los dos otros negocios Teníamos O sea En el medio cuadro Teníamos dos negocios Y los chicos Que trabajaban conmigo Empezaron a sentir Como que alguien Los miraba ¿No? Los miraba Los miraba Los miraba Después Veo como un muchacho Estaba trabajando Agachado Y veo Como que si alguien Lo hubiese empujado Entonces él se da vuelta Como diciendo Me están cargando Alguien me empujó Alguien me empujó Alguien me empujó Yo no creía Porque a mí No me había pasado nada Ellos dicen Que le tocaban el timbre Que entran a buscar plata En una habitación interior Y se le movía la puerta Cuando vuelven a salir Dijo Bueno Estamos flasheando No Vuelven a salir Se le vuelve a mover la puerta Todo le pasaba a ellos Hasta que un día Yo estaba perteneciendo Una actividad Jumping En una de las oficinas Y veo Como uno de los chicos Se mete para adentro Yo lo veo Es espejo De que vos ves de afuera Pero Vos ves de adentro Pero no te ven de afuera Yo lo veo Para adentro Entonces yo salgo Y le digo Johnny 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 Ay este pibe Vuelvo a arrepentirle Johnny Y no estaba Salgo afuera Y lo veo venir O sea No me lo contó nadie Yo lo vi Que entró Hacia adentro De una de las habitaciones Bueno Particularmente Este chico Tenía tatuado En el cuerpo A San La Muerte ¿No? Cuando el chico Se va Por otros motivos Del negocio No pasó más nada Qué bárbaro Vos o sea Para que me quede claro Lo viste Yo lo vi O sea Faltaron Pasaron muchos sucesos De que ellos Se sentían observados De que se les movían Las puertas De que él sintió Que alguien lo empujó Claro De que Sentían así como Una brisita Y yo decía Ustedes me quieren asustar Porque alguien no quiere Que yo entre ahí de noche Papá papá Yo lo vi Que él cruzó Para adentro Lo veo en el espejo Y lo llamo Lo llamo No estaba Lo vuelvo a llamar Estaba fuera Estaba viniendo Del otro negocio Qué raro Bueno Buenísimas tus historias Débora Te mando un beso Gigante Gracias por escucharnos Gracias Héctor Un saludo a mi hermana Y a mi hijo Que somos fiel oyentes De la pop Les mando un beso a todos Gracias por estar ahí Gracias Chau chau Qué historia ¿No? Para empezar a cerrar Esta super noche Paranormal de miércoles Te quedaste con ganas de más En mi canal de YouTube Están todos los programas Suscríbete gratis A Héctor Locutor Es mi canal de YouTube En Héctor Locutor Tocan la campana De notificaciones Y nos escuchas ahí Cuando quieras Maratoneas La noche paranormal Después a las 2 de la mañana Viene el bonus Aquí en Pop Claudio María Domínguez Ahora Y a las 2 de la mañana El bonus Paranormal De historias De 2 a 4 Y si te quedaste Con ganas de salir al aire Escribí ahora La palabra vivo Al 11 27 84 1073 Che Los últimos minutos Los necesito Para descomprimir Contanos Tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El Whatsapp De la noche paranormal Héctor Por favor Laburá por favor Te lo suplico Gracias Gracias Mi mamá está una cabeza de cabra Hola Héctor Hola chiquis Sebastián Te habla Hola Sebas Villadelina Vamos que nos vamos Te conocí ahora Cuando empezaste hace poquito Y la verdad Ahora nos es compañía Todas las noches Excelente La verdad Muy bueno el programa Saludos a todos los que están Laburando en Uber Me pueden seguir en Instagram ArrobaHectorLocutorOK Y pueden reportarse En el video de Instagram De ArrobaPopRadio115 Hola Héctor Hola Me llamo Azul Hola Azul Tengo 8 años Tiene 8 años Y hoy es la primera vez Que voy a escuchar Bueno nena Ponelo un poquito de voluntad Paranormal Bueno 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 Atento Atento Héctor Si somos muchos Si somos locos Pero estamos todos locos Saludos Saludos chicos Últimos minutos Nos vamos a dormir con Onda Hola Alejandro De Villalubro Hola Alejandro De Villalubro Que bueno que hayan vuelto Gracias loco Que bueno que hayan vuelto Porque Hace unos tres años Los escuchaba Y siempre decíamos Con mi señora Este programa no está más Paranormal Y bueno El día yo conté una historia Me gusta lo que dice El programa no está más Ellos ponían la radio La POC Y decían Este programa no está más No son tan vivos Hola Héctor Acá estamos con mis hijas Alma Lucía Juana Mi chotito Brisa Escuchando acá la previa Un saludo grande Besos 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 chicos Los quiero Héctor Buenas noches Buenas noches Acá haciendo adicional En el peaje de Upson Saludos Como nos escucha La gorra La historia central De El poli Bueno En el adicional de Upson Dale boludo Historia jurídica Historia Que continúe Dale boludo Empieza la trasnoche ¿Por qué me imitan tanto? Abrazo Héctor Quiero que me manden videos Diciendo Esta es La historia real de Y el nombre de ustedes ¿Puede ser? Me pueden mandar un video Al 1127841073 Haciendo la previa de la historia 1127841073 O pueden mandarme un video Diciendo Hola Héctor Esta historia es real 1127841073 Hola animal Hola guacho Hola guacho Hola guacho Hola guacho Ay papá Que cagazo Me pegué Cuando sonó la historia De bajo la luz de la luna Y si querido Y yo venía por el 6 a Cañuela Sobre ruta 6 La oscuridad Que cagazo Y la luna llena No sabés que cagazo Me pegué papá Me imagino Es la idea loco Hola Héctor Hola chiquis Acá estamos desde Uruguay Uy Uruguay Regresando de Colonia Rumbo a Fray Ventos Que ganas de comer Un buen choto uruguayo Bueno La ruta número 55 Pero no sabés que rico Que son los chotos Bueno bueno Siempre mirando para el costado A ver si aparece algún espíritu Este fin de semana Me quedé a dormir En la casa de mis suegros Bueno Y mi suegra decía Que había un espíritu blanco Una mujer blanca Que estaba en la casa Y yo me desperté Como 5 veces de noche No sabía que me pasaba Pero no vi nada Gracias a Dios Si no salía Salía disparado Salía Se me quedaba nunca más Pero está Como 5 veces me desperté en la noche Bueno Héctor Acá te estamos escuchando de Uruguay Abrazo uruguayos Capos Hola Héctor Hola chiquis Capos Bien loco Mandale un saludo a Claudio Alaniz Saludos a Claudio Hola Héctor Hola Soy Claudio de Long Jam Hola Claudio Todos Claudios Y felicitaciones por volver con Paranormal Gracias loco Te escuchamos Toda la familia y amigos Siempre te escuchamos Le pueden contar a todo el mundo Que volvió la noche de Paranormal la pop Por favor Así cuando te llaman de Ibope Por teléfono Le decís que escuchás la noche de Pop Radio Y somos primeros en audiencia Y me gano el Martín Fierro Hola Héctor Hola Soy Nicolás Camionero Hola Nicolás Camionero Para San Antonio Areco Por 1 a 7 Loco Una base a la radio Pasame el mensaje Héctor Acá te lo estamos pasando Dale loco Regatate que te escucho toda la noche Bueno, bueno, bueno Saludos para todos los camioneros Héctor Sos el mejor papá Gracias loquito No aflojes Para el normal Hola, hola Héctor Hola Somos Flor y Facu Hola Flor y Facu Que gusto volver a escucharte Genio Gracias Por más historias Saludos Vamos Héctor Acá J. Charlie de Tigre Hola J. Charlie de Tigre Volvemos a estar en contacto Bien loquito No me aflojes Saludos a toda la banda Que está escuchando Hasta la noche Paranormal Vamos con todo Héctor, buenas noches Buenas noches Volviendo por la ruta 5 Del sur Acá estoy llegando A Luján Muy bueno el programa Saludos Mándame tu video 11 27 84 1073 Héctor, buenas noches Buenas noches Acá me salió de Merlo Héctor, mirá Yo hago Uber de noche Y te juro Que me haces pegar Cada cagazo Que no quiero ni subir A los pasajeros Es la idea, loco Héctor Sí Te escucho acá A pleno La noche paranormal Buen comienzo de semana, papá Vamos, loquito Héctor, buenas noches Buenas noches Daniel de acá De Espeleta Dale que ya nos vamos Buenas noches Te estoy escuchando por la radio Buenísima ¿Y por dónde va a estarse escuchando? ¿Por el innovador? Te estoy escuchando con los clientes Y se cagan todo Por la app Los clientes se re cagan todo ¡Para norma! Muy buena Muy buena radio Gracias por estar ahí, Che A ver quienes llegaron hasta el final Me pueden mandar un tweet En arroba Héctor Locutor OK No, un tweet no Un Instagram Me mandan un privado en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Primero me seguís En arroba Héctor Locutor OK Y después me mandás un privado Héctor, te escuché hasta el final Hola Héctor ¿Cómo estás? Hola chiquis Yo soy el chofer de la línea 51 Que va para Canuela Estaba haciendo zapping en la radio ¿En serio? Hace una semana Y encontré la radio No te escuchaba antes Y ahora Desde que te escuché por primera vez Te sigo siempre ¡Qué bueno! La verdad la radio es muy buena Y te quiero mandar un fuerte abrazo Me hace pasar Digamos De las 9 hasta las 12 Me hace pasar un re cagazo Así que Dale Te mando un abrazo Esa es la idea Gracias amigo Hola Héctor Hola chiquis Te estoy escuchando en el medio del campo ¡Qué guapo! Y la verdad Que me da un poquito de miedito Mirar hacia la ventana Hacia afuera Hola Héctor Mi nombre es Javier Hola Javier Trabajo en seguridad acá en Palermo Saludos Hasta las 7 de la mañana Toda la noche despierto Y esta historia es real Bien loco En un ratito viene el bonus A las 2 de la mañana Sigue la noche paranormal en formato bonus Buenas noches de acá Pablo Benítez Coria, Cristian Estos son yo y Hacienda, Córdoba Estos son de la gorra Estos son de la gorra Estos son de la gorra Hola me llamo Candela Y me encanta su radio Bueno Candela Hola otra noche paranormal Héctor ¿Cómo estás? Bien Ahora el Pela El Solano Hola el Pela Acá trabajando Ririéndome un rato acá De mi compañero Creo que llegó a la telefonita ¿Qué? Y vino con un chupón en el cogote ¿Cómo? Paranormal Viste Hay algo raro Esto es extra paranormal Saludos para todos Saludos loquito Vamos con vos Hasta el final Héctor Muy bien chiquitos Dale que nos vamos Hasta el final Héctor Bien loco Muy bueno el programa Tengo un par de videos Sí Uno antes de que pase el fenómeno Y otro después Ah Pero sabe que pasa Que es de mi trabajo Y tengo miedo Que se pueda viralizar Paranormal Claro está bien Por la duda Guardatelo loco Guardate Bueno vamos noche Gracias por todo Gracias Mauro Campañolo En la puesta al aire Gracias Alejo Moran En la primera parte del programa Romina Carballo Lautaro Villamor Iván Cano Rodrigo Blanco Editor Javier Fábregas En la coordinación Alejandro Persia Y todos ustedes Gracias totales Yo soy Héctor Rossi Me siguen en el 26 Y si quieren ahora Se quedan con Claudio María Domínguez Acá en vivo en pop Hasta las 2 de la mañana Y a las 2 de la mañana Vuelvo En formato de bonus De 2 a 4 Sigue la noche paranormal Gracias por